El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. El club. Nosotros sabemos lo que ustedes quieren y es por eso que en el 652 85 25 este mes de octubre vamos a estar regalando un millón de pesos diario, ya mismo mande nota de voz y cuéntenos para qué utilizarían ese millón de pesos que estamos entregando todos los días aquí en la calle la mandamás. Nota de voz, 316-741-4665. Hoy es viernes y hay más de uno que va a aparecer en la casa hasta el lunes. Oye, ¿hay gente que apaga el celular hoy? Le vuelo las malas intenciones a Blanco. No, yo estoy quieto. Ah, ¿cómo no? Juicioso como siempre, madrugando, mañana a las seis en punto de la mañana también los acompaño, pero hace dos minutos, hablemos de lo importante porque a nadie le importa lo que yo haga, pero si les importa el pico y placa que ya arrancó hace tres minutos para carros particulares. Así es, el día de hoy no pueden circular en la ciudad de Bogotá las placas que finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5, son los vehículos que tienen pero prohibido, no pueden salir ni a bate a menos de que tenga su permiso de la Secretaría de Movilidad, así se va a evitar un dolor de cabeza. Y los taxis que tienen el pico y placa son los que finalizan en 9 y 0, así que ahí les comparto la información. Además de recordarles que hoy también hay racionamiento de agua como todos los días, así que corra a recoger agua porque hoy son dos localidades, Ciudad Bolívar y Suba, al igual que el vecino municipio de Soacha, quienes se quedan sin agua por 24 horas, así que ahí les dejo información. ¿Para qué utilizaría ese millón de pesos que estamos entregando todos los días del mes de octubre? Vea, yo les cuento algo, acá entre nos, hasta 30 millones de pesos en efectivo, vamos a estar regalando, así que atentos de la calle todos los días. Sí señor, mientras ustedes van guardando el número de la calle, el WhatsApp, para que empiecen a enviar todos sus datos, quiero contarles que ayer se armó un revuelo porque el alcalde Carlos Fernando Galán habló de que posiblemente se podría implementar un día sin carro cada 15 días. Ay no, ¿para qué no? Bueno, pero es que muchachos tienen que conocer el contexto porque eso fue lo que pasó, él lo anunció, lo nombró, dijo eso, es como una estrategia, podría pasar, ¿verdad? No es que esté estableciéndolo desde ya. Exacto, exacto, y todo es a raíz pues del racionamiento porque nosotros necesitamos agua pero también estamos muy mal en cuanto al tema de energía. Y es que al preguntarle al alcalde Carlos Fernando Galán que si se consideraba un racionamiento del uso de energía en la capital, el alcalde recalcó, abro comillas, no es de inmediato pero sí es en mediano plazo. Porque ¿qué puede ocurrir con esto? Principalmente por el reto de no poder traer energía de otras regiones del país tendríamos que hacer racionamiento. En caso, en caso de que sigan disminuyendo los niveles de los embalses que generan energía en el país y por supuesto pues en la región tendríamos un riesgo. Por eso ahorrar agua nos ayuda en dos sentidos. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos sentidos? El sentido de pertenencia podría ser uno y la luz, la luz yo creo que es lo primordial, ¿no? Bueno, se lo voy a leer, sí, Manu. Sí, no, yo creo que en el sentido pues de la energía puntualmente y en la parte económica a todos nos sirve también ahorrar platica para no tener que pagar multas como las que están poniendo ahora. ¿Es verdad? A los que despilfarran el agüita. Exactamente y es que nos ayudaría en esos dos sentidos, uno en la generación de energía que la necesitamos sí o sí y dos porque es que es vital tener agua potable en casa y por eso debemos ahorrar. Así que esta pues digamos que es como una aclaración entre el tema porque no significa que se avecinen días sin carro. De hecho, había encaselados, había propuesto el mes pasado realizar un día sin carro, pero para no retrasar las obras en Bogotá, las diferentes obras que se están llevando a cabo tanto del metro como también otras reparaciones de vías y demás, pues nosotros quisimos como poner en contexto a la gente para que no empiecen como a desinformarse, ¿verdad? Por ahora hay que tener paciencia, hay que estar pendientes, esperar a que la lluvia nos ayude, muchachos, porque está cayendo agua, además que con granizo, les cuento, no sé si vieron ayer. Qué bueno, no, por mi casa pues no llovió, entonces no tengo ni idea. Nosotros lo que necesitamos es que nos llueva en el sistema de chingaza. Eso sí, según el IDEAN, hay pronóstico de lluvias en los próximos meses, así que nosotros pues estamos pendientes porque si el agua nos ayuda, la lluvia nos ayuda, nosotros también pongamos de nuestra parte y ahorremos en casa para ayudar también. ¡Ay, Dios mío! Oiga, Manuela, hay algo que se viralizó en redes sociales, si a mí me lo preguntan y no me lo están preguntando, para mí eso es actuación, pero que se dieron dos artistas en la jeta en un centro comercial. Vea, se dieron en la jeta, como dice el señor Roberto Blanco, el artista Ciro Quiñones y Giovanni Ayala, dos artistas representantes del género popular. Este video obviamente le está dando la vuelta a las redes sociales, todo el mundo está hablando del tema y es que se han tejido un montón de especulaciones frente a las razones de esa pelea, incluso si es cierto que, como diría Roberto, se había distanciado. Pues resulta... No, yo no creo. Yo siento que sí. A mí ese puño que le mete Ciro a Giovanni, eso es muy de protagonistas. No, no, no. Además, el otro señor salió ahí con la cara ensangrentada, toda golpeada y todo. ¿Ustedes creen que eso hace parte de marketing? Si no, ya están muy pasados, de verdad. Pues si usted, la verdad, no ha visto el video, lo invito a que vaya a lacalle.com porque ahí va a poder encontrar todos los detalles de esta pelea y en qué ha avanzado. Resulta que esto se dio en el Centro Comercial Gran Estación, en la ciudad de Bogotá. Al parecer, los dos artistas se encuentran y no hayan otro modo de comunicarse sino los golpes. Inclusive, se puede ver como uno de los guardaespaldas de Giovanni Ayala, pues termina enfrentándose directamente a Ciro Quiñones y termina con la cara ensangrentada. Después de estos videos que se hicieron, pues como les digo, virales, el artista Ciro Quiñones escribió en sus redes sociales en la tarde de ayer. Mostraré la verdad de todo con evidencias del acoso del que estoy siendo sometido por redes, verbal, y ahora en mis show. ¿Quién dijo? Por Giovanni y su escolta. Esto lo escribe Ciro Quiñones. Nuevamente, todo tiene otra versión y con pruebas. Pone que el anuncio de esta información sería a las seis de la tarde. Eso fue el día de ayer en la tarde. A las seis de la esa canción. Yo no sé. Uy, se acordarán de mí. Eso para mí es un montaje. Sí, a mí también. Qué casualidad, qué preciso estén grabando en el plano donde se ve todo. Totalmente de acuerdo. Acá si nos damos en la beta con Cuervo, pues no pasa nada porque tenemos cinco cámaras alrededor. Algunas tienen que coger. Exactamente. Pero qué tal nosotros en el parqueario. Oh, casualmente está la cámara viendo cómo Cuervo le da la mula al enano. ¿Por qué se encuentran en el centro comercial Gran Estación? O sea, ¿por qué tiene que haber tanta casualidad de que estén los dos ahí? Yo hasta que no vea a Ciro Quiñones o a Giovanni Ayala saliendo de un nata, una cosa de esa morgue, de una nevera de una nana. No, 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 Leonardo. Juro que es una canción. No, 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 no. Y mire, les voy a decir una cosa. Esa es una canción más. Y probablemente Giovannotti nos esté escuchando en este momento. No creo. Pues porque no lo tenemos aquí en la cabina. Pero yo siento que los medios de comunicación o algunas personas incentivan mucho que pase ese tipo de cosas porque ustedes hicieron parte en algún momento también de ponerse a buscar, pues como dicen por ahí, lo que no se les ha perdido. Es como incentivar ese amarillismo y peleas entre las personas. No, no, miren. Acá estuvo Giovanni Ayala. Acá estuvo Ciro Quiñones. No, Giovanni nos lo tuvimos por llamadas y lo tuvimos acá. Ah, estuvo por llamadas. Este informe. Y entonces. Estuvo por llamadas, estuvo Ciro Quiñones. Y es como ese morbo que siempre le andan metiendo como a la cosa. Pero Marta. De que qué dijo el uno, qué dijo el otro. Pero Marta. Que cuál es el chisme y todo. Y tenía que terminar así. Pero si vienen dos artistas a nuestra cabina. Yo no creo que eso sea marketing. Sería muy pasado. Y nosotros como periodistas tenemos la posibilidad de hablar con los artistas sobre un tema, pues, coyuntural, sobre un tema que se habla en todas partes. Es una pelea, como les vamos a preguntar. Claro, tenemos como dos cuadros de la moneda, don meña. Eso ya va viejo. Claro, qué pasa. que también somos víctimas de nuestro propio invento y como dice Marta tiene razón muchos artistas se han valido de las redes sociales y de los falsos escándalos para sacar canciones para hacer lanzamientos para hacer un montón de cosas que a este punto la gente ya no cree en nada ahora les voy a contar ¿qué pasó? publicó Giovanni Ayala una supuesta carátula de una canción que dice lanzamiento oficial 5 de octubre tu herida me dolió se llama ahí está Giovanni Ayala y abajo pone gigante falso está diciendo no es un lanzamiento de una canción entonces ahí digamos que podrían terminarse este tipo de especulaciones absolutamente válidas es que de hecho uno les perdería hasta el respeto a ese tipo de artistas que hagan todo tremendo show o sea imposible que no tuviesen el talento suficiente para demostrarlo entonces a través de su música y a través de las tarimas y tengan que recurrir a ese tipo de actos tan bochornosos en plena vía pública en pleno centro comercial irse a los golpes para lanzar una canción ahora acá no termina la historia ustedes saben que a mí me gusta echarles el cuento completo aquí en la calle usted ya sabe el chisme pero se lo sabe todo de principio a fin entonces ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Joana Ayala publicó el video en su perfil de Instagram en sus redes sociales y pone abro comillas quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñones y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística cuando aún no lo conocía nadie la falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representan los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura no podemos tolerar la violencia en ninguna forma y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento esto oyentes de la calle es lo que dice Giovanni Ayala en su perfil de Instagram esto lo publicó en horas de la tarde y Ciro Quiñones no se ha pronunciado ahora claro que sí ¿qué dijo Ciro Quiñones? Ciro Quiñones se ha pronunciado y aquí en la calle le tenemos también el video esto fue lo que dijo Ciro Quiñones ¿qué dijo Ciro? a mi página de Instagram a todos los seguidores de Ciro Quiñones que estaban súper pendientes para toda la información de las 6 de la tarde queremos decirles que con mi firma de abogados Mario Guarán y con mi abogado Miguel Ángel Morales hemos tomado la decisión también con mi equipo de trabajo Marshall Muñoz y Rafael Muñoz de entregarle más bien todas las pruebas todos los argumentos la demanda y todo lo que ustedes quieren saber de lo que en realidad está pasando y lo que la verdadera historia de por qué pasaron estos sucesos se los hemos entregado a estos sucesos se los hemos entregado a la red así que no se pueden perder este sábado para que ustedes se enteren de la verdad de todo lo que ha pasado detrás de esto y qué conllevó a este de verdad ante todo creo que mal suceso mal suceso en la cual también me siento arrepentido porque no es la imagen que quiero reflejar para mis seguidores ni para los amantes pero a lo hecho pecho y hemos entregado todas las pruebas videos audios fotos todo a la red para que se den cuenta del porqué de la situación así que este sábado nos vemos en la red ¿a usted le parece que una denuncia seria se hace en la fiscalía o en la red? no obviamente en la fiscalía y entonces eso es una canción eso es uno de los temas que más a la gente le indigna y dicen es porque vuelven esto un tema mediático y porque entiendo perfectamente que quieran hablar con la red de ser el programa más importante de chismes de nuestro país de nuestro canal gran programa y siempre tiene exclusivas como esta pero me imagino que esto va acompañado de un tema legal en donde también se hará su respectiva denuncia pues a la entidad que corresponda de lo contrario esto sigue siendo un berraco chisme un llevetraiga y esto ya está llegando a un punto de afectar más gente porque acuérdense que en un centro comercial no están solo los artistas hay niños hay familias hay gente viendo este ejemplo claro entonces no defiendo a ninguno de los dos digo ambos tuvieron responsabilidad en el hecho aunque mucha gente siga diciendo que fue culpa de Ciro porque no en video es el que se abalanza algo le diría no sé yo no me creo ese cuento la verdad con todo el respeto el mundo lo único que queda demostrado después de ver ese video son dos cosas que la rivalidad que la rivalidad entre Giovanni Ayala y Ciro está muy fuerte pero que está más fuerte el peluquín de Ciro no cae 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Robert le cuento que se ha viralizado en redes sociales una lista de capacitaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje más conocido como el SENA me gusta me gusta porque en el SENA hay mucha persona que aprende primero uno y hay buenas facilidades para muchas personas que pronto estoy diciendo oiga lamentablemente no puedo pagarme una carrera en otro lado y el SENA siempre ayuda sobre todo a esas personas jóvenes que quieren salir adelante a mí me gusta mucho el SENA la verdad lo que pasa es que se ha generado malentendido porque somos muchas las personas que de pronto estudiamos hicimos en algún momento algún curso algún técnico y demás en el SENA es una de las instituciones educativas que más queremos en el país en cuanto a tema de educación y resulta que se generó todo un revuelo en redes sociales porque cuando se dio a conocer esta lista de capacitaciones o de ocupaciones incluye algunas como azafatas de club nocturno ¿qué? espere un momentico ¿azafatas de club nocturno? sí gigolos ¿cómo? ¿qué es un gigoló Roberto? no pues gigoló básicamente la persona que vende su amor a otras personas que de pronto le dice quiero un servicio a las 2 de la mañana a mí me serviría ese de hecho quiero mandar un clasificado a las 6 de la mañana a 27 minutos y yo voy a entrar dentro de ese curso de gigoló y básicamente mi descripción sería la siguiente ok mono oje azul mentiras 1.90 y chocolatina perfecta qué engaño tan grande no usted qué sabe mija no inventes venga pero esto es en serio o sea están haciendo un curso en el cena de gigoló miren la lista de capacitaciones supuestamente es larga porque estamos hablando de un documento de 700 páginas sí ahora obviamente cuando la gente empezó a conocer ser parte de este documento y empezaron a publicarlo en redes sociales pues esto causó señalamientos hacia la institución claro porque muchos dijimos oiga para dónde vamos definitivamente estamos como los cangrejos un curso de gigoló no en serio eso me parece que es como una broma pareciera una broma y es que yo empecé a ver en redes sociales y me di cuenta que la gente pensaba que era información falsa porque uno no se imagina de verdad pues que van a establecer ese tipo de educación ahora si la sociedad está pidiendo eso que tiene de malo que una institución pues entregue la información ¿cuál sería la primera clase de gigoló? de pronto cómo aceitarse cómo una foto de perfil que quede perfecta para que llame la atención de una mujer separada a los 55 años y millonaria ser gigoló es una hermosísima carrera es un arte claro eso tiene varios semestres marzo yo con el primero voy melo pero con el segundo sí ¿y el segundo de qué trata? no, no la cosa es llegar al cuarto ya llega uno muy cansado claro ya el desgaste físico y mental es muy duro llegar al cuarto miren este documento del que yo les estoy hablando se trata del acuerdo 10 del SENA no sé si lo han escuchado acuerdo 10 no yo la verdad no ¿de qué trata? este es un documento por el que el SENA actualiza el listado de oficios y ocupaciones eso lo hacen en determinados tiempos el documento muestra una serie de ocupaciones como por ejemplo orientadores vacacionales bien normal ¿qué es eso? ¿cómo bien turístico? sí, más o menos básicamente es eso le diga me quiero ir de vacaciones en fin de año ¿para dónde? ¿cuánto vale? ¿cómo es la cosa? ¿qué plan me monta? por ejemplo contadores y tesoreros para eso llamamos a Jay Castañeda hasta artistas esta pregunta si se la quería hacer a los muchachos artistas de Ula Hoop ¿qué es eso? Ula Ula Hoop es una canción de Yankee ¿no? Ula Ula Hoop artista de Ula no es jugar no es con uno no tengo ni idea bueno yo les sigo contando cacharrera yo creo que es con eso con el Ula 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 sí yo creo que es Ula Ula es una gran preparación para ir a pararse en un semáforo bueno astrólogos ¿hasta qué? astrólogos ¿está hablando en serio? estoy hablando muy en serio ¿tú qué signo eres cuervo? discúlpame ¿tú qué signo eres? dame tu fecha el Ula 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 astrólogos y prestadores de servicios sexuales ¿qué cómo? sí así como lo está escuchando ahí puedo entrar yo en la astrología en la astrología sexual yo haría un combo había uno que me generó inquietud y es el de no sé como oficios con cámara como mejor dicho si no sé qué es el webcam exacto también tenían una posibilidad ¿cierto Marta? sí y les tengo un pantallazo de un listado donde están capacitando a terapeutas pero hay uno que me llamó mucho la atención ¿cuál? como a las personas en redes sociales Leonardo Cuervo ¿qué es un terapeuta de poesía? esto es maravilloso es prácticamente yo esto es maravilloso sí porque yo levanto el ánimo de la gente con la poesía pero Cuervo hagamos un ejercicio no, no con tus ejercicios no, ese ejercicio me gusta hagamos una radionovela imagínate no, votemos una poesía a las 6 de la mañana a 31 minutos hasta ahora en el club de la calle vamos a hacer una poesía ojalá papi listo entonces voy a ejercer tres carreras la primera astrología la segunda gigoló sí, sí, sí la tercera poesía sí si conjugamos las tres la inteligencia se alberga soy poeta en astrología y mi signo sería verga virgo 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 sí ascendente ascendente leo Marta dime una palabra silencio la palabra es silencio silencio la palabra es silencio manuela déme otra palabra hula 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 robert déme otra palabra amor de una noche no, pues es la ponen muy fácil ya hicieron la ponencia oiga, pero es que robert sí es muy bruto le digo una palabra y me dice amor de una noche me dio cuatro no, no, no 6 de la mañana 32 minutos estamos en el club de la casera ya la hicieron vaya de palcena no señor qué más tiene para decir Marta de este tema oiga si que bruto soy hay terapeuta de movimiento qué será eso uno que se llama terapeuta de movimiento terapeuta de drama no, no, no ese sí conozco Mario aquí terapeuta de danza sí ese es Mario técnico de orientación de ciegos técnico de orientación de ciegos gimnasta correctivo sí puede ser una persona que guíe muy bien eso me parece muy bueno osteópata osteópata que es eso no sé cuál es el osteópata Marta tiene que saber que es un osteópata tiene que ir entre los huesos sí, suena como si fuera algo óseo vamos a ver osteópata mire, mientras ustedes ahí van mirando más o menos como qué significa ya sé así ajá ¿qué es? dice emplea la manipulación física para aumentar la movilidad de las articulaciones aliviar la tensión muscular y mejorar el suministro de sangre en los tejidos eso es un osteópata ok, bien bueno parece válido muy bueno claro igual mire así como nos pasó ahorita que empezamos nosotros a hablar sobre estos listados que se publicaron y que la gente obviamente empezó a comentar en redes sociales pues el SENA el día de ayer a través de un comunicado de prensa salieron a primero a explicar que era el acuerdo 10 segundo dijeron que con base a lo que estaba ocurriendo en plataformas digitales y como estaba establecido en la ley ellos lo que habían hecho era adoptar la clasificación única de ocupaciones para Colombia como un referente para identificar el uso de estas ocupaciones en el mercado laboral colombiano además hablaron de que todo este proceso también lo hacen para trabajar en cuanto a la disminución en temas de discriminación ok y finalmente señalaron que no se trataba de cursos de formación que hicieran parte como tal de la oferta de programas del SENA que no eran cursos que directamente estaban ofreciendo sino que eran como unas capacitaciones para algunas empresas que buscaban ciertos perfiles y ellos como que empezaban a publicar qué tipo de ocupaciones estaban disponibles en Colombia y en donde necesitan un astrólogo si el de aquí lo echamos no, no lo echamos a nadie lo echamos además a gente que le gusta el tema de astrología no, pero aunque ustedes no crean a ver en todos lados si se habla de estas ocupaciones es porque hay personas que se dedican a este tipo de trabajos bien sea prestando un servicio sexual bien sea como un gigoló como azafata de club nocturno como lo nombraron como es una azafata de club nocturno pero vea yo creo una azafata de club nocturno como así Marta en un avión o qué como esa cosa puede ser que sea la temática que llegue ya disfrazada de azafata y después hay azafata pero no hay azafata no, pero a mí una azafata de club nocturno eso sale muy caro hoy que lo cobran toda una toca de tetica 20 lucas más y quito 50 lucas más los precios van volando no, no, no vea suena chistoso y a uno le parece entretenido y divertido hablar del tema pero quiero preguntarles una cosa pregúntanos no siente uno un poquito como de impotencia no sé como de rabia de saber que los recursos del estado si sientes impotencia no puedes entrar al de Gígolo sigue Manuel los recursos del estado de verdad se estén dando para capacitar este tipo de empleos si creo que somos más que una persona no es una rabia contra el empleo o sea no estoy diciendo que están haciendo algo mal las personas que se dediquen a alguno de estos empleos para nada cada quien hace lo que le dé la reverenda gana escuchen esto es un listado de ocupaciones eso es una cosa y otra muy distinta es a que sean ofertas o cursos que esté ofreciendo el SENA pero esas ocupaciones que hacen como una lista una lista de las ocupaciones que hay en Colombia y lo que hicieron fue añadir algunas que por discriminación o lo que buscan es como tener una equidad a la hora de empleos cierto la incluyeron en esa lista Marta pero es que es muy charro ser incluyente otra cosa será absurdo dígame usted para que necesita una señora que haga hula hula dígame para que hay gente que le gusta la hula hula está en un listado de personas que pronto tienen ese talento y demás y son personas que se ocupan pero ustedes no puede Manu decir que están sacando los recursos del SENA para dar este tipo de ofertas o de cursos porque entonces no me escucharon lo que dijeron en el comunicado de prensa yo puedo meterme el de hula hula y adivine donde me pongo el hula hula chica Marta pilas pilas para que no no queden confundidos sinteticemos dicen en radio en este momento estén ofreciendo cursos para capacitar yigolos y entonces eso es lo que están haciendo en el SENA porque no podemos desvirtuar la buena labor que ha hecho hace años en Colombia pero entonces yo quiero entender hay una lista de empleos esa lista de empleos la sacó el SENA de una manera muy incluyente no quiere decir que haya hablando del listado de ocupaciones que hay en Colombia pero nunca están diciendo ni que miembros del SENA ni que alguien del SENA vaya a trabajar con estas personas o vaya a capacitar a estas personas simplemente es una lista de empleos exacto es como nosotros decir en pocas palabras no pasó nada claro es un listado de ocupaciones lo que pasa es que cuando se dio a conocer en redes sociales y como decía listado de ocupaciones del acuerdo del SENA la gente dijo lo mismo que nos pasó aquí a nosotros en cabina como es posible pero es que para qué dicen discriminación todo depende como usted presente lo que usted hace por ejemplo yo tengo una tía en Estados Unidos que gana la vida como cleaner toilet ok lavando sanitario en inglés suena más bonito suena más bonito ahora a mí sí me queda la inquietud de cuántas personas en el mundo de verdad viven de no sé de cleaner toilet ok por ejemplo hay gente Zumba el man este que fue pareja en su momento de quien del que hace Zumba en Estados Unidos se tapó en plata con eso ay que sí él trabajaba aquí con un cantante no me acuerdo en este momento el nombre pero se fue para Miami Marta imagina imagina después la vuelta le cuento más o menos el man hacía aeróbicos aquí y era un X haciendo aeróbicos en alguna parte era como la segunda voz de un cantante no lo recuerdo exactamente se me va pero se fue para Estados Unidos empezó a hacer aeróbicos y se volvió multitudinaria la plata y está tapado en plata en este momento el man sí para que vaya pidiendo visa Marta a ver si de pronto haciendo aeróbicos sí ahí miramos quiere que la desocupe no mentira Marta no 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 pero Marta es más allá que una cara bonita yo sé que sí claro sí señor Marta de todas formas si le interesa vea los 3-3 son las 6 de la mañana con 50 minutos lamentablemente el día de ayer en horas de la mañana en la localidad de Bosa se registró un nuevo homicidio no pero que está pasando en Bogotá en serio esto ya no es ya es preocupante ya no es de ay no venga no claramente no quiere que no muera alguien pero está pasando todos los barracos días y es más preocupante Roberto porque las primeras versiones apuntan que este hecho se trataría de un feminicidio porque esta mujer fue asesinada cuando ingresaba a su vivienda en el barrio Villa Ani y según testigos se escucharon por lo menos 5 disparos de arma de fuego por el momento hay un menor capturado por el hecho porque aparentemente fue un menor quien le propinó estos 5 impactos a la mujer quien murió en el instante ahora este nuevo caso de homicidio como usted lo decía lo sumamos al que se registró el pasado 2 de octubre esta semana fue una semana ensangrentada en Bogotá esto sucedió en la calle 63 con carrera 50 recuerdan cuando les conté que allí llegó un hombre en moto que asesinó a Camilo Hernández que fue el hombre que identificaron mientras iba en un carro de un servicio de plataforma el conductor del carro iba a entrar a la retonda para tomar al oriente cuando una moto llegó allí se hizo al lado del vehículo uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades ahora bien la víctima según se pudo conocer era socio de una gallera sin embargo se desconocen por el momento cuáles fueron los motivos del asesinato así como el día de ayer que no se sabe aún pues cuál fue la razón para que asesinaran no se sabe si fue un homicidio un feminicidio lo que se registró allí en la localidad de Bosa esto sucedió en horas de la mañana han sido uno de los casos y de los homicidios que se ha registrado en el transcurso de la semana noticias lamentables pero que se las contamos en este espacio del club de la calle entonces el día de ayer en horas de la tarde sobre eso de las 13 un punto más o menos en la autopista norte con calle 100 muchas personas que iban transitando por ese sector de la ciudad quedaron sorprendidas al ver que llega la policía pararon dos motos sacaron sus armas e hicieron tremenda persecución para agarrar aparentemente ladrones ¿verdad? sí y muchas personas sacaron sus celulares y empezaron a grabar es que ya se parecen unas grabaciones de películas todos los días de acá que el robo que esta vaina que se robaron un carro de valores pero la plata no apareció y ahora una persecución con armas lo más horrible es que ya no duda de absolutamente todo es verdad va de una canción sí, no, viene canción o son unos falsos policías con unos falsos delincuentes o uno ya todo está como más que una persecución las imágenes lo que empezaron fue a dar vueltas rápido por redes sociales y las personas decían bueno, ya por fin se ve que la policía está reaccionando nosotros necesitamos seguridad y que de verdad valga la pena ese nombre del plan de desarrollo de la actual alcaldía Bogotá camina segura y como vamos pues el chiste se cuenta solo ni caminamos ni seguros entonces ayer cuando la gente observó que se estaba como realizando todo ese operativo despliegue operativo en la autopista norte con calle 100 publicaron en horas de la tarde salió la policía metropolitana en compañía también pues obviamente del distrito del alcalde mayor de Bogotá y dijeron que era un simulacro la policía va a jacar canción de verdad Marta ya la tiene póngala no miren este simulacro hace parte de una serie de estrategias que están estudiando en Bogotá para contrarrestar la inseguridad en las calles los karatekas los karatekas y a pesar de que la gente estaba muy contenta de empezar a ver que efectivamente había presencia policial en las calles de Bogotá y que a los bandidos no importa si es de día o de noche tienen que perseguir a los delincuentes pues quedamos como todos sorprendidos porque dijimos bueno pues esperemos que cuando en realidad pasen estas cosas actúen de esa manera tan inmediata pero escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde y cuál es la razón de realizar estos simulacros en la ciudad de Bogotá Blanca andaba está pensado para poder enfrentar situaciones especiales de seguridad atentados terroristas situaciones graves de afectación al orden público afectación a estructuras estratégicas de la ciudad hoy tenemos un ejercicio muy positivo porque estamos haciendo este ejercicio para poder articular bien a todos los actores que van a permitir actuar en un momento como este son 18 puntos de entrada y salida de Bogotá que se bloquean para poder articular este plan candado y son 263 puntos dentro de Bogotá este esfuerzo nos permitió hoy con dos señuelos que mandamos de dos motos que se le daban la información digamos a todo el equipo que estaba presente en territorio de cuáles eran digamos para que pudieran identificarlos en 8 minutos identificaron el primero en Policarpa más o menos y el segundo 15 minutos en la 97 con autopista ahí lo estábamos escuchando según el alcalde con este nuevo plan candado escuchen las cifras la capital del país estaría preparada para casos de emergencia con un despliegue de 600 cuadrantes de los microterritorios 600 vehículos y con el apoyo de la Brigada 13 del Ejército Nacional con 160 uniformados además de la compañía también del acompañamiento de la Fuerza Aérea Colombiana Secretaría de Seguridad de la Policía de Soacha y de otros municipios vecinos y a esto se le suma que la ciudad estaría supervisada por más de 5000 cámaras de seguridad ¿pero para cuándo? Exacto todo esto se supone que es para empezar ya en los próximos meses a obtener un parte de tranquilidad sobre todo los ciudadanos que transitan día a día esperando pues a qué hora le llega el ladrón a qué horas hay el tiroteo a qué hora se registra un homicidio un atraco y demás yo estaba pensando que tiene sentido el hecho de que ¿qué estaba pensando Manuela? que tiene sentido el hecho de que en la calle pues se hagan este tipo de simulacros porque de nada sirve simular un atraco dentro de una estación de policía o en un sitio cerrado obviamente para la gente es chistoso y uno dice ahora están haciendo simulacros pero al mismo tiempo están haciendo mil robos alrededor de donde están haciendo el simulacro pero pues tiene sentido ¿dónde más lo van a hacer? sí por ese lado sí pero también es que ya empieza a darse cuenta la gente y que uno diga oiga yo sí he visto mucha policía alrededor o en esta zona o en este cuadrante donde yo vivo antes no pasaba absolutamente nada de policía ya he visto el cambio y que se empiece a ver ya es hora señora alcalde con todo respeto que se vea eso lo prepara vea el día hace como tres días que fue el simulacro de sismo me dejaron claro que el día que tiemblen nos tenemos que morir haciendo radio literal morir al aire a nosotros no nos sacaron tiembla a Bucarabanga tiembla a Bucaramanga está temblando a Bucaramanga está temblando a Bucaramanga ese día estaba el gordo Ariel aquí empezó a sonar sí literal así ya estamos a la del con el gordoso lo que pasa sí es que uno no es serio con los simulacros en el caso por ejemplo de esos casos de esos simulacros que hacen anualmente para saber cómo vamos a reaccionar en caso de un terremoto en caso de un sismo y demás uno nunca le para bolas y si nosotros estamos muertos y quedamos en cabina así haciendo ese círculo pero oigan no sabemos no sé esas vainas entonces ese día que hubo simulacros no era simulacros sino era realidad y quedamos haciendo un turno eterno de radio no como el como el capitán del Titanic o sea nos hundimos con el barco claro con el barco de Gucci se hunden porque no se salgo corriendo no o sea que no entendí o sea lo de Ciro y Giovanni eso fue un simulacro también yo digo que sí yo digo que sí ya les mostré imágenes donde están diciendo que es real verídico que es falso el supuesto lanzamiento no armen pero Giovanni eso lo contamos a las 6 en punto de la mañana por ahora yo lo estaba escuchando de Bogotá que nosotros les contamos aquí en 96.9 en la calle estamos empatadas a las 7 de la mañana 10 minutos Manuela nos quiere contar algo que le está pasando hola que le está pasando que le quiere decir me quería descritar de la frase ayer de Leonardo Cuervo ¿cuál frase? ¿cuál de tanto? quería sentir que Giovanni te había quedado regañado más que gamín en panadería ah sí 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 tan rencorosa Marta guardando rencores desde ayer ¿y qué le iba a decir? ¿cómo es el desquite? no yo no yo no lo regañé encontrémonos en un rin Marta en un rin en un rin en un rin pero yo pego como Ciro Quiñones ¿no? voy de uno o qué es este contexto me encanta porque es un chiste de actualidad la gente está volando en la cabina así como va a pelear de quien traigüesco vea porque es que las peleas obviamente no paran es que no paran ahora el encuentro o el enfrentamiento a través de las redes está entre Weskol y ¿y qué más? la Aliendra pero qué cosita les voy a contar qué pasó recientemente la Aliendra hizo un evento digital donde invitó muchos famosos el tema de fútbol partidos de fútbol de influencers exactamente y le fue súper bien pues resulta que Weskol hizo el siguiente comentario a través de uno de sus streams o en vivos dijo ¿qué dijo? hay gente alterada en TikTok y quiero aclararlo todos saben que yo fui el streamer más grande en irse a Kik el primero y yo vengo luchando con todas las personas que me acusan de bots porque tenía muchos números y hace nada la Aliendra dice él hizo un evento papi felicidades ¿cómo diría él? eh papi bro felicidades bro la real muy chimba muy chimba muy chimba bro sí pero yo soy el más chimba de todos la real bro papi felicidades muy chimba el evento todo está muy bien no hay problema con eso pero evidentemente hay bots en el evento van a pensar dice nuevamente Weskol que todos hacemos lo mismo quiero que nos excluyan y se acusa de bots por la manera en que llegó a los views que es evidente bots viene siendo como usuarios que no son reales pero que marcan exactamente dice Weskol la gente sospecha porque tenía 20 mil personas conectadas y de la nada aparecieron 90 mil dice eso es algo imposible te pregunto si conectó la localidad de Kennedy de un momento de reojo estoy defendiendo mi trabajo porque si me asocian a eso dirán que yo también lo hago esto dice Weskol que hizo la liendra la liendra le respondió y dio su versión una respuesta chiquitica como todo lo de la liendra no una respuesta contundente como todo lo de la liendra dice no sé qué le pasa a Manuela como le parece pues a ni Duque aquí para Manuelita también bueno es que contundencia tuvo la liendra perspectiva no sé si es mejor que me hagan reír o que no me hagan hablar yo no sé qué hacer para Manuela la liendra es Kevin el del desafío no sé qué le incomodó a Weskol ni sabía que estaba tan pendiente a mis proyectos lo que le incomodó a Dani Duque no entiendo porque cree que es el único que puede tener números el único que cree que puede tener un evento siempre sale a criticar a los otros y lo de él es bueno esto le dijo la liendra pero además le sumó la explicación y la razón por la cual los views o las personas que estaban conectadas al en vivo subieron así rapidísimo dice cada uno de sus artistas puso el link es decir los artistas que participaron en el evento el link de las transmisiones en las historias y a mí en las historias me ven 800 mil personas 50 mil dieron click para ver el partido 36 mil toques tuvo Mateo Carvajal y 27 mil otro colega solamente con estas tres estadísticas llegamos a las 100 mil personas que estuvieron conectadas sin contar otros artistas pero si es creíble la verdad obvio tiene todo el sentido una UCI en COVID con tanta gente conectada no es verdad y termina la liendra respondiéndole a Weskol como este man se atreve a decir que compramos los viewers con la calidad de invitados que tuvimos al parecer le incomodó su comunidad es muy grande pero no es la única ni la única que puede lograr cosas así y finalmente él le dice y le pide por favor que no lo vuelva a mencionar esto lo hace la liendra quien pidió que no lo volviera a mencionar la liendra le dice que no vuelva a mencionar le dice a Weskol no me vuelva a mencionar pero que locota esos streamers ya no se puede mencionar nada a nadie y son peleas muy coolas no porque el otro subió no subió porque el otro tiene más seguidores esta pelea tiene todo el sentido del mundo porque es lo que valida el trabajo de cada uno de los generadores de contenido y los que realizan ese tipo de envíos ir a darse en la jeta si se llegan a dar cuenta que la mitad de personas conectadas son bots o son personas falsas si de los que uno entra al perfil y son como de afganistán de indonesia imagínese como queda el trabajo de ellos donde se lleguen a dar cuenta de algo así sobre todo una persona como la liendra que pues quejara a tanta gente mire a la liendra y a Weskol mirámonos entre los dos entre los tres como así pero que guantes papi papi todos mis seguidores son reales todos mis seguidores son reales que se van a medir son cuatro señoras pero son reales me siguen desde día a día se lo digo eso ya es una vaina muy buena es que cuatro ahorita a las siete y media tres a las ocho y cuarenta dos siete de la mañana con veintiocho minutos un extraño caso un extraño hecho se ha registrado en Bogotá y más que un servicio social les contamos la historia porque de pronto si usted conoce o identifica a estas tres personas que desaparecieron el pasado treinta de septiembre pues pueden ayudar a las familias a ubicarlos la historia es la siguiente las tres personas salieron un adulto mayor ya una persona adulta de cincuenta y cinco años salió recogió una pareja iban a realizar un negocio salieron con una plata subieron a un vehículo y desaparecieron los teléfonos apagados solo apareció uno de esos celulares en el siete de agosto pero no se sabe absolutamente nada de ellos no hay ni rastro nuestro compañero eduard porras el ojo de la noche nos tiene en la entrevista con sus familiares y nos cuenta qué fue lo que pasó y la petición que hace hoy su familia muy buenos días para ustedes buenos días para todos los oyentes de la calle comenzamos con la extraña desaparición de tres personas un hombre que vivía solo en el sector de la cali con calle 13 y una pareja que residía en el barrio galán resulta que desde el pasado lunes se encontraron supuestamente para realizar un negocio en uno de los sanandrecitos todo esto desde las 5 y 30 de la mañana lo cierto es que desde ese día no aparecen ni las tres personas ni el vehículo marca Renault Captur en el que se transportaban precisamente uno de los hijos desde los Estados Unidos nos contó los pormenores y de lo que han hecho para encontrar a estas tres personas mi papá lleva desaparecido desde el lunes 30 de septiembre en las cámaras que se ve el conjunto sale a las 5 y 40 de la mañana y es la última vez que se ve y fue a recoger a Juan Diego y a la esposa a la casa por al galán lo recogió y pues de ahí salieron para el sanandrecito de la 38 creo que iban a ir a cerrar un negocio y creo que le iban a entregar a ellos un dinero no sé si de pronto fue por el tema de que llevaban el dinero o en el mismo negocio les voltearon la arepa y quisieron tumbarlos bueno no sé o ellos se resistieron y los agarraron los cogieron o por la plata los secuestraron mi papá se llama Víctor Hugo Morales él tiene 55 años él es alto gordito y calvo cualquier persona que lo pueda ver de todo corazón y de antemano le agradecería que nos hiciera saber lo más extraño de esta situación es que todos los celulares resultaron apagados tan solo uno hallaron las autoridades en el sector del 7 de agosto y en el momento que llamaron un hombre les contestó manifestando que lo había encontrado en un punto de la ciudad desde ese día se perdió el rastro de estas tres personas y dice ese hombre es de los Estados Unidos que siente desconfianza de las autoridades porque no han hecho mucho por encontrarla esto fue lo que nos contó acerca de la búsqueda que hacen desde Bogotá y desde los Estados Unidos ese caso lo tiene quien la SIGIN o la fiscalía pusieron denuncia por los dos lados pusieron denuncia por la SIGIN y por la fiscalía hay muchas cosas que están como muy tergiversadas que no entiendo del por qué están así y la familia de los otros dos desaparecidos de la pareja que dicen no pues están en las mismas porque es que digamos la mamá de Juan Diego es la hermana de mi papá entonces pero pues ellos tampoco tienen también se tienen lo que diga la policía pero si la policía le dice que no sabe nada pues quedan como también maniatados de saber qué está pasando venga le digo eso ya había ocurrido antes o algo no nada la primera vez nunca 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 mi papá nunca se perdía así de esa manera nunca le pide por favor a la policía que actúe de inmediato para encontrar el vehículo o las pistas de donde posiblemente puedan estar manifiesta que al parecer llevaban dinero en efectivo y por eso no descarta que todo esté relacionado con un robo eduard porras la calle eduard gracias por la información que nos entrega a esta hora le recordamos a los oyentes que si ustedes de casualidad tienen información que les puede ayudar a los familiares se pueden comunicar a las líneas de la calle 316-741-4665 además la familia de Luis Fernando Rodríguez también está buscando a esta persona que desapareció el pasado 26 de septiembre en www.lacallo.com vamos a compartirles la imagen para que ustedes sepan de quién se trata es una persona ya mayor de edad mide aproximadamente 1.60 viste un pantalón vino tinto camisa azul zapatos café y una chaqueta verde su familia está desesperada salió de su casa y en cámaras de seguridad solo se observa el momento en que sale y no lo vuelven a ver cualquier información al 310-875-3252 porque en la calle estamos del lado de la comunidad 7 de la mañana 33 minutos información que les presentamos aquí en el club de la calle 7 de la mañana 46 minutos atentos porque tendremos hasta 30 millones de pesos en efectivo y vamos a regalar todos los días todos los días de octubre un millón de pesos es muy posible es muy posible blanco que ese millón lo entreguemos ahorita si 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 de la nada o en calle nateando o en tarde famosas o en barra libre o en tarde famosas lo único que tiene que hacer usted es estar pendiente del emisor a la calle solamente esté pendiente no es más no tiene que empezar ay ay que es que tiene que recolectar cuatro ollas de la marca yo no sé qué y que tiene que llevarlos hasta el barrio no nada solamente escuche la calle vecina ya mismo mande nota de voz uno obviamente lo que dice Giovannotti esté pendiente de todos los turnos en cualquier momento podemos regalar ese millón de pesos pero mande nota de voz ya mismo si usted se llega a llevar ese millón de pesos y tiene la opción de gastárselos pero con un famoso o con una famosa o con una famosa qué plan haría y qué famoso o famosa escogería mire empiece a mandar nota de voz ya a mí me encanta siempre pedir notas de voz porque ese celular empieza a estallarse y dele y dele y eso van llegando eso como un cronómetro va subiendo sí 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 y con energía no manden nota de voz mira si yo me llego a ganar el millón con la calle yo lo que hago es gastármelo con Jessica Cediel uy bebé me gusta sí no un ejemplo un ejemplo escucha usted con quién se gastaría ese millón de pesos con Jessica Cediel ah bueno y qué plan haría con Jessica Cediel no diríamos para un quirófano no mentiras un glamping un glamping no un glamping eso me alcanza para el cóctel de bienvenida no un millón para un glamping que apenas ¿cómo? sí un millón alcanza para un glamping una noche se ve un glamping es muy caro va a ver qué dice la gente duro duro hola quiero participar por el millón de pesos sí mi amor y haría algún plan con mi artista favorita Laura Pausini ay bueno invita a Laura Pausini con ese millón de pesos una cena con Laura Pausini ¿laura Pausini? uy pero qué nivel un millón de pesos duro un millón de pesos amigos del club sí mejor dicho invitaría a una cena a Luis Ángel el flaco de los ex integrante de los recoditos sí señora vea ahí está ay señor me encanta me encanta el sentimiento con el que canta me lo gastaría con él inscríame por favor mi nombre es Miriam Asfri Muñoz de SUA saludito a Miriam vea se lleva alguien de los recoditos ¿bien? yo en prueba de multiplicar la plata me iría con Kane el desafío porque ya conocerían dos palos oiga buenos días hola hermosa de la calle hablan con Heidi a mí me gustaría estar en una cena con Ever Vargas me gastaría lo que sea por compartir conocerlo no sé compartir muchas cosas preguntarle muchas cosas fan número uno de Ever Vargas lo amo lo adoro muchas gracias miren puras mujeres y les gusta así solo artistas invitarán a cenar con ese millón de pesos todos los días en el mes de octubre estamos regalando en cualquier momento en todos los turnos un millón de pesos así que atentos del 652 también 8525 mano para que alcanza un millón de pesos hoy en día no para un buen almuerzo en un restaurante rico si uno quiere como ponerse en plan levante o en plan es alguien especial y le voy a regalar un buen momento o sea uno para un restaurante almuerzan o comen postre y botellita puede ser de vino o de champaña les alcanza con un millón de pesos un millón alcanza para irse a Villa de Ley va a escaparse un día con alguien que le guste a uno pero gasolina en bus no en bus flota claro usted manuela como no monta flota no no es que no monta en plata es que quiero hacer las cuentas en plata en plata en plata en plata en plata en plata desde muy tempranito sintonizando la calle la manda más hola yo este millón de pesos me lo gastaría llevándole algunos detallitos a mis niños bien bonito con los que he venido trabajando un proyecto social e invitaría a Jovanotti para reír no sacar cajadas porque no hay mejor cura que una sonrisa no ahí se le fue toda la plata con lo que come Jovanotti necesita dos millones uno para pagar el plato de él y ya lo otro para los niños para el plato de ella para todo yo cobro un millón de pesos por un show y llevo el sonido bien está barato bien y llevo un telón que abra también el cuervo el show de trova de cuervo en mi calle en mi calle yo escucho la calle habla a mi me gustaría compartir ese millón de pesos un almuerzo pero con mi esposa si para hacer recordar viejo tiempo o sea no almuerzo en la actualidad no hay rato no almuerzo el man no hay rato no almuerzo no quiere decir que quiere ese taller bonito y almuerzo con la esposa para recordar viejo tiempo donde la libra de carne costaba cuatro mil y a usted le tocó la libra de carne a cuatro mil las chatas claro yo nací desde que era seis mil no a mi me tocó la buseta a quinientos pesos a mi también me alcanzó y se acuerda que había uno cogía dos había una que era como más elegantica más bonita el manizales que era como más bonita y esa valía ochocientos y el la que era el cebollero como le dice uno que era el bucecito feo quinientos pesos que uno se subía y no se podía uno parar porque le pegaba la cabeza con el tubo y apenas uno se pegaba uno medio disimulado y uno por dentro reseteado y el más fastidioso del buceo tranquilos ojes ojes está perrosa salen a tu llanita salen a tu llanita salen a tu llanita voy a repetir ese borrón es que no lo entendí no lo entendí Kiko o Emily Rose repítelo que fue eso la gente la gente la gente nosotros están locos por la calle salen a tu llanita 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 entendí yo salen a mi llanita ah bueno también puede ser por ese lado vamos a codificar el mensaje vamos a que dice que ustedes han desparchado nosotros otra vez otra vez no ya se fue salen a tu llanita yo entendí salen a tu llanita no dice salven a alguien dicen salven a alguien salen a tu llanita 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 gente con problemas salen a tu llanita vamos a darle el millón a este parcero vamos a darle el millón escuchen la calle escuchen la calle y le damos el millón para que salga tu llanita para que vaya lo don todo para poder entenderlo bien buenos días la calle soy Raizel de la localidad de Kennedy quisiera participar por ese millón de pesos y si me lo ganaría o si me lo ganara invitaría a mi hijo es el mejor artista de la casa todos los días me veo sus shows que arma para ir al colegio en vivo la calle la calle la calle la manda más debe ser una joyita el niño yo me llamo Pacheco si yo me ganara el millón de pesos y me tocara ir a hacer algo con algún famoso me encantaría hacerlo con el cantante Luis Alfonso me parece que es una persona súper humilde es una excelente persona me encantaría llevarlo a almorzar porque yo sé que él come mucho mi nombre es Lady desde su ala Gaitana gracias ¿sabe qué puede pasar con Lady en este caso? aparte del millón de pesos que le podemos regalar a Lady le podemos dar entrada doble para el concierto de Luis Alfonso y si va a almorzar con Luis Alfonso se lleva el millón las dos entras y tres madras todas vale sí, sí, sí ahora sí suena el catirio José Amario hoy narrando se destaca asco de madre con esa camisa hermosa que rima con taca 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 que rima con taca diga usted que parezco una vaca a mí no me asustan sus insultos sí yo a eso no le hago caso ¿cómo? porque ¿cuándo ha visto un rey parándole bola al bagazo? al payaso hubiera dicho al payaso pero ya estamos emocionados y esto lo sabe usted es que en la nueva convocatoria parece que no está Santos Borré gloria a Dios ¿sí está? no pues llamaron a uno y al otro de eso tengan la certeza ¿qué? y desde el pachuca llega uno sí señor seguro será la sorpresa ¿cómo se llama? espere que lo dice estará hoy decimos aquí con orgullo ¿qué? y lo decimos muy a prisa estimado Lorenzo no te cambies la camina bueno a usted sí no le diría lo mismo lo mismo a Lorenzo usted usted sí cambia le diría llego la convocatoria ya tenemos todo vamos a ganar tranquilos porque rivales no hay vamos a salir más fuerte que un equipo de jornal que es un juego donde me gusta a jugar eso se le va a estar Karol G también y J Balvin dentro de los skills y salió el skin de Rubius también ¿verdad? y Karol G ¿qué hace? da tiros o cabezazos ya llegaron los deportes y el señor Santi deportes a las 8 de la mañana 9 minutos con Santi Saray en la calle la manda más en la información deportiva hay que decir que Colombia ya anunció sus convocados para los duelos ante Bolivia y Chile por eliminatorias esta selección colombiana que confía en volver a la Copa del Mundo tienen 29 convocados por parte de Néstor Lorenzo la verdad es una lista bastante amplia pero que cuenta con jugadores que seguramente los llama para jugar ante Bolivia por el tema de la altura ok eso es fundamental les repaso la lista y repasamos las novedades a ver que no viene carro 1 Álvaro Montero de Millonarios 2 Camilo Vargas en el bórtico también y 19 Kevin Mier me gusta ese le gusta que no ha jugado ni Mier no pero Mier mire Mier Dita 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 está también Willard Dita ah ok bien es una fuente de sabiduría total el barbero de Dita me informó y Néstor también venga mande nota de voz cuál es la selección colombiana que usted más recuerda la mejor de todas la mejor selección colombiana una camiseta amarilla de toda la historia envía la nota de voz ya mismo 316 741 46 65 Montero Mier y Camilo Vargas Camilo Vargas Arqueros no hay cambios hay un Borja ajá Cristian Borja me gusta Cristian Borja Daniel Muñoz Davinson Sánchez James Rodríguez Jefferson Lerma John Arias John Córdoba John Javier Durán John Lucumí Johan Mojica Jorge Carascal Juan David Cabal no lo puedo creer si Lucumí lo llamaron ya se recuperó Lucu ya está listo para jugar con la selección colombia el del bútbol porque el del humor no 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 Juan Camilo Escucho Hernández Juan Camilo Portilla Juan Fernando Quintero Kevin Castaño Lucho Díaz Luis Inisterra Mateo Zuribe Mateo Zuribe yo por eso lo dije suavecito porque yo sabía que iba a reaccionar acá mi amigo espera espera estar ahí un segundo escuchemos Kaji la manda más la que nos llevó al Mundial 2014 y nos puso a soñar a todos si la del Peque la del Peque hermano la de Peque hermano esa es la mejor de la historia pues el mismo Diego Armando Maradona dijo que de no haber seleccionado Falca o de esa selección no hubiera sido campeona mundial no pero el arbitraje le he metido más hola buenos días Kaji desde acá de Chaparra de Tolima en la selección colombia que más recuerdo la del Pidal de Rama cuando salgamos 5-0 Argentina esa también es histórica otro combazo la del Pidal de Rama la que le empató a Alemania con el golazo de toque toque en Italia 90 gol de Freddy Rincón entonces Santos Borré no viene pero si viene Mateo Zuribe ya soy por terminar Mateo Zuribe Nelson Deosa Richard Ríos Roger Martínez Nelson Deosa ese no era un ex nacional un ex nacional sí señor viene del Pachuca impresionante hermano otra vez él es la sorpresa son fire claro de hecho bueno con los últimos que me faltan Santiago Arias Willardita Yasser Asprilla y Jerry Mina la cuestión es la siguiente Willardita juega en Cruz Azul si quiere decir que juega en el DF lo mismo que Christian Borja están a 2240 metros sobre el nivel del mar Montero juega en Millonarios acá en Bogotá 2625 metros sobre el nivel del mar dirán ustedes bastante alto ¿no? pero el ancho que es donde Colombia va a jugar ante Bolivia es en más de 4100 metros y eso eso la FIFA sí ha visto bueno para jugar ahí lo permite y luz verde si no créanme que no se jugaría pero una estrategia buena de Lorenzo porque jugadores que normalmente llegan de Europa se reúnen en Colombia y de Colombia agarran para para Bolivia o para el lugar correspondiente exactamente como que se reúnen en las convocatorias iniciales en Colombia pero Lorenzo dijo no, no, no lleguen derecho allá a Bolivia van a llegar a Bolivia mañana empezarán a llegar a Cochabamba que evidentemente no tiene la misma altura que el alto pero se van aclimatando de a poco esa es la idea ¿cuándo juega? el 5 el 5 el 5 el 10 el 10 el 10 el 10 yo sí mañana ¿cómo hay partido? me asustó yo tengo 8 o el 5 y no va a ir nadie oiga ¿no es peligroso esto? el 10 creo más asfixiado que los jugadores ¿no es peligroso esta altura? o sea ¿tan alto? pues ellos argumentan que nadie se ha muerto jugando allá pues a mí me parece que jugar en tanta altura es una bajeza no ¿por qué? es un tirazo pero es un tirón muy fino porque Santi está sacando una ventaja que pone en peligro la misma salud de la gente pero pero parce a ver si estamos conectados eso la misma le iba a decir pero aquí en Barranquilla ponen a la gente que no está acostumbrada a ese calor de las 3 de la tarde en el estadio 41 grados y entonces o sea la ventaja solamente para nosotros pero para los otros no pero sí está bien pero es que 4 mil y pico de metro eso ya es demasiado alto puede pasar ya es que no sea algo bueno esperemos si no pero allá hayan jugado Luis Reddy hayan jugado Copa Sudamericana Copa Libertadores y los equipos que han ido afortunadamente ningún jugador ha tenido consecuencias de mayor importancia bueno hoy vamos a tener de invitar a la doctora Fernanda de Noticias Caracol y le vamos a hacer esa pregunta creo que la que va a abrir el partido la que va a cantar el himno es la mismísima Rosalía no porque es la única que puede cantar con altura entonces no es esa es muy lerdita ahí sí le pegué a uno Nelson de Osa Kevin Mier y Cristian Borja lesionados Mosquera Borré y Cuesta los que no están con la selección y Solís fue descartado por decisión técnica regresa Mateus Uribe su amigo que yo sinceramente creí no iba a volver a la selección colombiana después de la Copa América no después de acantía goles que se comió en la Copa América después de acantía balones que votó y que no pesa en el juego colectivo no te infla la camiseta no solamente los goles que derra sino que como tal en el andamiaje en lo que se espera en la cancha pues la verdad no gravita y Quintero Quintero que hace en una convocatoria está pesado está ya cansado sí pero si la viene rompiendo pero Quintero no pero Quintero no es un jugador por partido o te regala una asistencia o te regala un gol señor Quintero no es un jugador ni siquiera es inicialista ni siquiera te va a resistir los 90 minutos no pero te puede definir te puede definir pero esto es un juego de estrategia me parece que el juego en Bolivia va a ser más físico que talento y Juanfer es más chiquito que un tragón de las putas entonces para que vamos a llegar con el pelado pero si al final todos desgastados todos cansados un toque mágico un pase la profundidad ahí está de profundidad y quién va a correr ¿Cómo? ¿Lucho? ¿Lucho? No puede correr Lucho o sea ve sin piernas a sinisterro ¿Acaso ya se las prilla qué? ¿Lucho va en patines? No papá a mí no me parece que a Juanfer lo tenían que a mí me faltó Borja el de River la verdad es un jugador que te encara es un jugador que tiene personalidad y te define y que en una encarada te puede definir un partido otra duda ¿A De Osa lo van a llevar a la selección a jugar o lo van a meter para ponerlo a facturar para poderlo vender más que más ¿Qué bueno es ese zurdo? Ha mejorado muchísimo en México a casi algo se le criticaba era que amarraba mucho la pelota que no la soltaba que no era asociativo pero allá ha aprendido demasiado y Nelson De Osa es un zurdo muy pero muy calioso Es que en México la zurda funciona ¿Verdad? Sí, claro ¿Cómo no? Lo Pamlo Pamlo ya se fue para South Rich sin Suárez ¿Qué? ¿Quién? ¿La nueva Chimbum? ¿Quién? ¿Chimbum? Pero usted cree que sea titular de Osa o como le digo es para ponerlo a facturar para poderlo vender en Europa porque usted sabe que ese es el negocio no nos llamemos a mentiras el señor José Néstor Pekerman crimen como dice el señor Carlos Antonio Vélez era uno de los que ponía a debutar pelados para poderlos poner la camiseta y llévelos para allá a sacarle plata ¿O sea que usted está diciendo que Pekerman fue el culpable de la venta de Estefan Medina? No, hombre no lo vende nadie Si vendieron para México vean señor, está muy bien No, pero Estefan Medina después de la selección no lo vendía ni carro loco Ah, pero logró el objetivo Si así como lo analizas yo logró el objetivo Deportes hasta ahora 8-17 en la calle ¿Adejo se lo van a valorizar o lo van a poner a jugar? Esperemos lo pongan a jugar No creo que lo pongan a jugar No creo que inicializa pero puede aportar bastante Unos 10 minuticos se debe para mostrarse el pelado El partido vaya 1-0 Santi ¿Ganando quién? Ganando Colombia Ok Minuto 82 Sí Y que otro gol de Colombia 2-0 meten al pelado para que rinda los últimos 10 minutos Yo creo que mete retranca Eso es Bolivia ¿Sí es una retranca? Mete retranca Es decir, mete defensores Ah, ok Cierra el partido Los partidos en Bolivia siempre han sido muy complicados y Bolivia viene bien Pero Colombia tanto así que en un tiempo no ganaba no empataba hasta que para el 2014 ganó y a partir de ahí no ha vuelto a perder en Bolivia ¿Cómo viene Bolivia? Ahora, el alto es otra cuestión El alto es otra cuestión Es más alto que el alto Bolivia viene muy bien Desde hace tiempo no se ilusionaban tanto allá porque no solamente venció como loca a Venezuela cuando lo golió sino que a Chile como visitante Chile no está bien Chile no atraviesa un buen momento Pero hay que ganarle ¿Les ha funcionado la estrategia de jugar allá? Hacía 30 y piola 10 años que no ganaba 6 puntos consecutivos Señora, señor si usted está en este momento se acaba de subir a un taxi se acaba de subir a un colectivo al Transmilenio con audífonos y usted no sabe qué está escuchando esta es la emisora en la calle y el señor que está hablando aquí se llama Santi Saray nos está dando información deportiva y además nos va a contar qué fue lo que pasó con el señor Arturo Vidal que se molestó porque no lo llamaron Sí, señor Arturo Vidal que ha sido noticia estos días porque ha tenido fuertes declaraciones con que no llaman solamente a él sino que tampoco llaman a otros jugadores referentes otros jugadores históricos que él no está de acuerdo con el recambio que se viene haciendo en la selección y que para enfrentar a Colombia y a Brasil que son los dos próximos rivales Brasil y Colombia en ese orden respectivamente pues necesitan jugadores de trayectoria de jerarquía que ya conocen cómo son ese tipo de partidos completamente de acuerdo pero Santi si tú me quitas a un Falcao y me pones a un Luis Díaz yo no tengo absolutamente nada que decir porque es un jugador un recambio que te responde un buen recambio sí pero si tú quitas a un Arturo Vidal y a quién pones no estás poniendo a nadie a ningún jugador definitorio ningún jugador que te sube y te baja ay que te sube y te baja que se sabe en la canción hay lo particular es que ellos tienen depositadas sus esperanzas en Ben Brereton este delantero que milita en el Southampton son buenos relojes y que evidentemente pues no ha sido esa ficha angular como en algún momento lo fue Alexis Sánchez el mismo Eduardo Vargas que fue llamado hace poco también a la selección tratando precisamente de volver a retomar esa memoria que en algún momento tuvo Chile pero que no no ha sido capaz Gareca con este equipo austral no ese Gareca ya está muy acabado está muy jodido eso también lo dice en el Tigre la última vez que yo lo vi en una transmisión pasé así como para el canaleando y yo la señora Saluda Hernández está como jodida no lo que pasa es que tanto estrés no ha pegado en el equipo 8-20 desde Perú creo que perdiendo creo que perdiendo Gareca con Perú se va 8-20 minutos creo que sí estamos aquí en la calle la mandamás escuchan Deportes con Santi Taray pero les tengo algo después de la siguiente o antes mejor de la siguiente noticia deportiva porque este viernes 13 de diciembre nuestra tierra hacienda campestre presenta en vivo a Dangón y también del género urbano a Capo compra tus entradas en www.allticketscall.com más información al 321-840-1630 código PULEP GR850 que otra noticia le está dando la vuelta al mundo deportivo en este momento Santi Saray hasta ahora aquí en la calle por lo pronto a Colombia ya ayer se reportó el presidente Arango de Atlético Nacional para referirse a las decisiones tomadas por la mayor a las sanciones en medio de su conferencia de prensa rescatamos tres puntos importantes el primero es que evidentemente van a ser el recurso de reposición y apelación si no se cambia la decisión van a pasar al TAS que es una instancia mayor para tratar de cambiar todo este tipo de sanciones que se le imputaron a Atlético Nacional la segunda si se ratifica la sanción por parte de la mayor le devolverán el dinero a los 20 mil abonados porque recordemos Nacional tendrá su estadio en puerta cerrada de los próximos seis partidos eso si sería un una quebra una quebra una quebra un golpe económico fuerte muy duro devolver plata de 20 mil abonos es tremendo y Nacional intentará llevar a cabo la posibilidad de tener los detectores de metales para el ingreso de los aficionados a el estadio de igual forma que la de mayor cumpla con la carnetización que en algún momento prometió que por favor la lleven a cabo son las intenciones de Atlético Nacional o sea que la agrupación Kiss no podría presentarse en el Atanasio Girardot porque como ya no van a dejar entrar nada de metal oye está muy fino cuervo oye está fino y musical tremendo cuervo pero ese es underground continúa Santi en cuanto pero oiga Santi eso me parece una huevona esos son pañitos de agua tibia que los detectores de metales y que esos son son cimbadas que hay que hacer mientras no cambie la mentalidad del hincha cualquier cosa que hagan va a ser insignificante entonces ponen detectores de metales y el que quiera hacer daño mete un cuchillo de plástico y con eso tiene mete un chuzo de madera y con eso tiene mientras no cambiemos la mentalidad que debemos tener como ciudadanos como Claudia López mientras nosotros no mejoremos como ciudadanos de este país ese país se lo hallaba el demonio entonces nosotros no cambiemos como sociedad y nos unamos en pro de la vida y el fútbol el fútbol sí nada de esto va a cambiar y estaremos sometidos a lo que alguna vez sometió Thanos a la humanidad al reglamentar hay tantos vacíos que hay ahí claro pero si nadie ha unido más a un estadio que usted así sí todos se unen y me dicen fuerza Petro fuerza pero es la verdad es la verdad y si vuelven a la época donde estaban obviamente todos los goles en paz eso todavía existe pues hay que llevar a cabo otra vez ese tipo de campañas barrisas de cada equipo el de millonarios el de los comandos el de nacional es que a fin de cuentas se hayan afectado todos porque ellos no podrían ir a otros estadios a presenciar a su equipo o sea le cierran las puertas a mí me parece lo mejor y se necesitan problemas porque no aprendimos nada de esta novela que se llamaba Juego Limpio no 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 está muy rica ahí no nos desviemos muchachos entonces era Juego Limpio era Juego Limpio donde cada uno como que interpretaba ciertos personajes con Nicolson Camarilla era de Santa Fe y de nacional era de millos era Carla Giraldo no estamos en la mala ya hablando de Santa Fe bueno y entonces continúe por ese mismo lado iba Roberto con sus millonarios cuartos de final se sortearon ya tenemos como tal las llaves configuradas armadas de la copa Betleidi Mayor el nacional jugará frente a Caguanes en estos partidos de copa no aplica la sanción de la Di Mayor debería ahí sí estarán los hinchas en el estadio Boyacá Chico Medellín si avanzan los dos equipos antioqueños habría clásico de la montaña clásico paisa en la semifinal de la copa Betplay por el otro lado está Pasto esperando ganador entre Millonarios y Bucaramanga y en la otra zona América de Cali contra el Deportivo Cali clásico Vallecaucano en los cuartos de final de la copa Betplay está interesante está muy interesante veremos entonces en que termina este certamen ya para finalizar John Arias marcó ayer llega enchufado con el Fluminense muy bien en el triunfo uno por cero de su equipo de esa manera John Arias llegó a once goles en lo que va del dos mil veinticuatro con el Fluminense y hace cuatro partidos no marcaba así que cortó esa mala racha con ese triunfo del Fluminense uno cruceiro va a usar las ironías de la vida John Arias rompiéndola con el flu y chipichipi con la flá noticias a esta hora en 96.9 en la calle son las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos y continúa la búsqueda de Sofía Delgado la niña de tan solo doce años que desapareció en Candelaria en Valle del Cauca Robert ¿ha escuchado sobre esta historia? no la verdad no he escuchado y a mí lo que me da tristeza Marta en este caso uno no va a juzgar a los papás en algunos casos si tienen la culpa hay que decirlo pero duele mucho cuando digamos viene un caso de un niño que está perdido que no sabe dónde está la persona el desespero de la mamá el desespero de la familia ¿cuántos años tiene esta chiquitica? doce años doce años y no saben dónde está en este momento si usted que está viendo la calle 96.9 esto es en Cali ¿verdad? en el Valle en el Valle del Cauca Valle del Cauca tiene información pero no se ponga a jugar con este tema porque es algo demasiado serio si de pronto yo he visto una niña muy parecida con los datos que va a dar a continuación Marta entre todos apoyemos a esta familia que en este momento está desesperada por encontrar a esta pobre pequeña de doce años antes de contarles la historia para quienes no han escuchado sobre el caso de Sofía Delgado una niña de doce años que desapareció el pasado domingo 29 de septiembre en la calle todo el equipo queremos hacerle una invitación muy especial a los papás y es que definitivamente hoy por hoy no podemos quitarle los ojos de encima a nuestros niños lo que sucedió allí en el barrio Candelaria el domingo es que la niña estaba con sus familiares en la casa de la abuela compartiendo con ellos hasta ahí todo muy bien resulta que aprovechando el buen clima estas son declaraciones que ha dado su familia su mamá su tía dicen que querían bañar al perrito y por eso la niña dijo que iba a ir un momentico a la casa a traer el champú ellos dicen que la casa queda prácticamente cruzando la cuadra al frente de donde vive la abuela las pareció normal porque la niña casi siempre muy seguido hacía este tipo de mandados voy hasta donde mi abuela voy hasta mi casa y era al frente entonces no le vieron como peligro alguna la niña sale y dice que ya viene que va a traer el champú y que ya regresa pero esa fue la última vez que vieron a Sofía Delgado ahora lo curioso es que cuando la familia empieza a notar pues la ausencia de la niña sale a buscarla y llegan a la casa y encuentran que ahí está el champú encima de la nevera por lo que dicen esto está muy raro esto no es normal han pasado los días y no se sabe absolutamente nada del paradero de esta niña repito esto fue en Candelaria en Valle del Cauca ahora la invitación y el llamado que se hace ¿cuál es? las autoridades están haciendo la investigación y tienen muy pocas pistas Robert lo único es que en cámara se alcanza a observar que pasa un vehículo blanco que es como lo que están investigando en este momento porque no se alcanza a ver la niña qué dirección toma o si alguien la rapta se la lleva y demás la recompensa que ya porque ya se ha pronunciado tanto la alcaldía como la gobernación del departamento han anunciado que están ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de pesos por el paradero de esta menor de Sofía Delgado una niña de tan solo 12 años aquí les compartimos la imagen para nuestros oyentes que nos acompañan a través de TTT o para quienes nos están escuchando también la vamos a publicar en www.lacalle.com si usted conoce esta niña la ha visto ha visto algo sospechoso su familia en este momento está pasando por una situación lamentable están desesperados buscando a la pequeña han realizado velatones han llenado de carteles absolutamente pues todos los sectores del barrio porque están desesperados buscando a esa menor 12 años y está desaparecida nuestra invitación ¿cuál es? que todos en casa estemos muy atentos de nuestros niños porque no sabemos quienes están acechándolos en las calles noticias de lo que sucede no solo en Bogotá también en el resto del país se lo contamos en este espacio de 96.9 La Calle 51 minutos en la calle canción sota papi es un buen tipo mi viejo de Ave María que ya camina lerdo sí señor tiene la tristeza larga ¿cómo se ven ustedes en su vejez? ¿cómo se imaginan ustedes? por la tristeza larga ¿la tristeza larga? sí escorrea no cuerpo primero que todo usted no se imagina en su vejez sí usted es que dice que usted es casco ¿quiere que hay mis declaraciones acerca de eso para preocupar a la audiencia o pasamos al tema? no pasemos al tema porque ayer se viralizó un video en redes sociales que mostraba un señor muy 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 viejito saliendo de una supuesta cueva ayudado esto fue en India por supuestos médicos que lo habían sacado y así titularon muchos medios que habían sacado un hombre de aparentemente 188 años de edad de una cueva en India 188 años ¿para qué lo sacaron hombre? eso ya es un crimen ya la naturaleza está reclamando lo que le pertenece 188 años ahí estamos mirando las imágenes estamos viendo las imágenes en TDT y lo vamos a subir y lo vamos a subir también en nuestras redes es un señor anciano camina solo sí pero está muy encorvado se nota que está muy encorvado 100 según dicen 188 años ¿qué pasa? me recuerda mucho cuando en el homenaje a Sado Feliz de los 50 años llegó Liz Aras no no se hagan cuenta le voy a decir algo este hombre salió de la supuesta cueva supuestamente ayudado y dijo tengo 188 años y la muerte se olvidó de mí esa fue la frase que dijo por la que la gente empezó a decir que esa era la edad del anciano después de eso salieron otras versiones 188 años Marta ¿tú cómo haces para darte cuenta que te estás volviendo vieja? y a los oyentes también les preguntamos ¿ustedes cómo hacen para darse cuenta que se están se está volviendo vieja? no de verdad ¿sabe por qué? porque yo ahorita estaba mirando noticias y me di cuenta que Eminen va a ser abuelo ahí ya uno se siente viejo sí no puede ser sí 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 mande nota de voz ajá envíe ya la nota de voz que tenemos aquí el whatsapp y estamos contestando en tiempo real ¿usted cómo hace para darse cuenta que ya se volvió viejo? por ejemplo cuando usted va caminando por las calles de su barrio sí y cuando usted va a pasar por donde hay niños jugando los niños dicen espere espere que pase el señor sí si usted ve un marco y una puerta y aprovecha para rascarse la espalda un poco claro ¿saben cuándo? cuando uno sale de pronto a compartir con los amigos pero ni siquiera toma sino el suelo trasnocho lo jode a uno sí señor cuando uno ve peligros en todas partes en todas partes empieza a ver uno peligro y uno dice ahí cuidado se va con esa esquina ojo que están robando sí señor sí soy sí soy sí soy vamos a escuchar a los oyentes desde el whatsapp que tengo aquí no pero eso es un milagro muy tremendo yo me acuerdo bien que la bisabuela de los niños murió a los 108 años es tremendo ese mandato ha soportado bastante creo que ya estaré en las últimas 188 años es decir que ya robar mucho oxígeno ya también tiene orden de captura como en trecemente 188 años ¿esto dónde pasó Manu? esto fue en India esa fue la historia que se viralizó el día de ayer y la razón es que esta fue la edad que dijo el viejito tener la historia real ahora la quieren sí pero ver viejito decimos con amor no me vaya a decir que esto es un montaje claro una canción una canción una canción de Piero sí el remix de Piero y Bad Bunny pero yo se pido en la calle me doy cuenta que soy vieja porque que ya me gustan las matas que ya me gustan las maticas que los animalitos que ya me importa ya casi no me importa si mi marido se queda jartando si no ya te echaba tantaleta como loca la verdad ya si yo estoy sola estoy acompañada pues me siento tranquila eso me doy cuenta porque los años pasan llegan las arrugas las canas entonces por eso me doy cuenta que estoy volviendo vieja vamos a escuchar las canas las podemos embolatar las canas las podemos embolatar las canas o las matas las canas las canas no solamente como me di cuenta en estos días salí a comprar algunas cosas para la casa y nunca me había emocionado tanto empezar a comprar chuchumerías ¿qué es eso? sí sí chuchumerías cositas para la casa que la velita y que la matera y que no han visto el pote ese de basura digital claro que no pasa la mano miren yo nunca había sentido tanta alegría no ya lo compré ¿qué? ¿cómo así? agarré el pote yo estaba tan feliz en ese supermercado yo dije esto es lo más lindo que he comprado para mi casa pero estaba feliz ¿en serio Marta? quiero ir a sacar la basura porque pasa saco la basura no está todo allá estoy envejeciendo espere que conozcan el Satisfyer uno ya se siente viejo cuando está mirando el celular y se queda dormido ya uno sabe que se está viendo viejo saluditos desde España abrazo papá Manu bueno cuente la verdad que está temblando la mesa del jurado y yo me llamo pues resulta que este hombre se llamaría les voy a dar el nombre pues no sé Siyaram 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 Baba Siyaram Baba que dicen que es el canas el señor realmente es tiene no 188 años como dijo Tener sino 110 o 111 es que muy exagerado también con chulo se quita hace 70 años uno bien joven dicen que es muy famoso en el sector es hindú y que realmente lo que hace es que trabaja todo el tema de meditaciones y que para la gente que está cerca a él es considerado incluso un santo para muchos es muy muy famoso y obviamente pues si tiene una avanzada edad no es que ya en Indios donde Miria y Santos en la noticia decían que había una cueva en la que casi no habían podido entrar para sacar al hombre de 188 años pero otros portales dicen todo lo contrario que no estaba en una cueva sino que estaba en un sitio simplemente tranquilo rascando de las cuevas avanzó que se toma fotos con la gente que lo quieren mucho en el sector no tiene 188 años ratifico sino 110 años hay una persona aquí en Bogotá no sé si todavía esté con vida pero vive en una alcantarilla no vivía como lo hace poco que vive en una alcantarilla y sobre la séptima con es como con 27 más o menos él vive adentro de una alcantarilla ya me murió miren Airbnb que ahí está disponible ya hola la calle me di cuenta que me estoy volviendo viejo porque cuando me río me da tos si si eso se aboca con las babas literal eso nos pasa a nosotros aquí o cuando uno come por la noche y uno ya dice voy a comer poquito porque como que no soy capaz de dormir si estoy muy lleno eso es por viejito si usted se acuerda de Jorge Alfredo Vargas Blaco usted ya está viejo de Jorge Alfredo presentando el reinado el noticiero 24 horas si usted se acuerda de Jairo Alonso el que presentaba el noticiero Kripton uy no eso ya fue viejo hola buenos días gente de la calle me siento que me estoy volviendo viejo cuando vienen mis nietos a visitarme ok listo ya tiene nietos es que ya el título de abuelo si a usted le tocó cuando don Julio llegaba al ley uy uy no a los descuentos del tía uy papacito claro si usted tiene tarjetas débito de Conavi gran ahorra la tiene para ir guardada viejo viejo buenos días mi gente del club yo me siento viejo si me di cuenta que estoy viejo cuando estoy prediciendo el clima con el dolor de la rodilla viejo y con superpoderes va a llover va a llover porque le salió ay no si de pronto usted una tía le dice mire que es que me duele como la rodilla y usted dice no es que hoy hay cambio de luna eso ya es viejera no yo me siento vieja ya hace dos meses que voy a ser abuela primera vez voy a ser abuela no sé si será nieto o nieto pero voy a ser pero me siento viejita viejita con 48 años yo creo que esa la tiene que tener Marta está feliz Marta usted tiene que tener una foto con el copete de Alf se hizo el copete de Alf escuchando a menudo la matica de coco la matica de coco la palmita pues esta que le hacían uno acá como arriba con unos cauchos que uno se le arrancaba medio pelo claro y que se planchean con la plancha de la ropa entre las hermanas si señor cuando uno ya sabe para qué son los medicamentos que le manda uno el médico vea esto y uno este es para esto ya tengo ya tengo ya uno está hundido ya lo tengo vamos a ver qué siguen diciendo los oyentes aquí avanzamos en el club de la emisora de la calle buenos días hola yo me siento vieja cuando antes no pelaba un fin de semana eso era viernes sábado domingo lunes festivo salí a rumbear ya después ya después de tener hijas no quiero saber qué es la calle ni siquiera me gusta asomarme al boicón confirmo cuando uno ya no va a bares y no le gusta fiesta en casa o sea cuando uno se volaba de la casa para irse para la fiesta y hoy se vuelve de la fiesta para irse para la casa literal sí claro ¿cuándo se siente usted viejo? 316, 741, 46, 65 esos síntomas de vejez y no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el tema no queremos relacionar lo que estamos hablando del señor de 112 años ¿con qué? sí, 110 de 110 años no le baje no le baje con la noticia que viene a continuación no tiene nada que ver pero sí le podríamos preguntar si se conocen fue circunstancial nomás ¿qué pasó? no me digas que vamos a hablar de Amparo Grisales ay mira que coincidencia Amparo Grisales cumplió años el pasado 19 de septiembre ¿cuántos años le ponen a Amparo Grisales? 65 65 de los tanatinados 58 tiene Amparo Grisales 68 años cumplió Amparo Grisales el pasado 19 de septiembre la diva de Colombia celebró su cumpleaños ya no le dicen feliz vuelta al sol sino feliz vuelta a la vida láctea obviamente es un bizcocho es un bizcocho llegaron los 30 años es un bizcocho eso sí aplazó la celebración pero acuérdense que el 19 de septiembre fue la misma fecha en que se murió o falleció la gorda Fabiola ah claro pero está de cumpleaños ¿qué hace ella para ver si esta mamacita a los 68 años? yo vi un tiktok yo vi un tiktok donde ella estaba celebrando el cumpleaños con una cantante y estaba lo más de juvenil es muy charrita es como baila ¿sí? es como que fuera la coreógrafa de las de día a día oye ella misma hace chistes sobre su edad yo cargue a Simón Bolivar y que taparones bobos dice ella si ella resignó ya sabe y además si usted en su infancia ojo ojo con la novela se autoacariciada con los pecados desde Hinojosa usted ya está cucho ya no me tocó a mí buenos días buenos días yo me siento vieja cuando llega el día libre y lo que quiero es dormir saludo bendiciones si pijamita es lo máximo que uno hace es ducharse y volverse en pijamaria a la cama otra vez oye eso a usted les tocó cuando publicaron la cédula de Amparo Grigales por redes y eso fue un problema porque ella como que denunció a la persona que pintó las fotos yo creo que es un documento personal no tiene nadie por qué publicar igual el número era fácil de aprender pues 0-2 14 minutos los que en este momento arrancan el mes de octubre que Halloween pero también están pensando en diciembre las vacaciones y dicen oiga yo yo quiero tener como ayuda de un médico porque me siento como malito quiero llegar a vacaciones diferente una persona que ustedes la ven todos los días en Caracol Televisión nos acompaña en este momento querida por la gente si quiere preguntarle algo más de nota de voz al 316 741 4665 esta hora en el club de la calle la manda más la doctora Fernanda bravo doctora Fernanda bienvenida adivina la doctora Fernanda de verdad que delicia tenerte acá en el club de la calle siempre es un gusto hablar contigo una mujer súper dulce amorosa y que además pues como buenos colombianos a quien no le gusta hablar con una doctora porque uno siempre se puede dar algo o tiene algún mal doctora llegaste a ser parte de este mundo así como sorpresivamente porque tú estudiaste para ser médica en un consultorio como la gente normal y mis planes eran muy distintos en la vida yo siempre les digo es que uno no estudia medicina diciendo ay es que voy a trabajar en televisión jamás mis planes eran hacer una especialización una residencia trabajar en una clínica mi consultorio y demás pero la vida tiene sus maneras uno estudia medicinas para encontrarse con los amigos y que le digan venga tengo un dolorcito aquí en la rodilla en un restaurante el mesero doctora es que mi esposa ay pero divino aprovechemos la doctora quien es el que más le consulta en el canal caracol no no lo va a contar eso hace parte de la confidencialidad de la historia clínica no pero una pista no porque no es consulta no es consulta de pronto en el pasillo se encuentra ay mire que es que aquí tengo o sea que usted ya dice ay ya viene Jorge Alfredo además ellos ya saben porque ellos me dicen que me echo entonces yo les digo échense 300 mil pesos al bolsillo ¿quién quién 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 no todos de verdad que todos vamos a discriminar además no son ellos es que mi hijo es que mi mamá es que mi esposa es que un amigo es que sí exacto obvio pero bueno doctora vamos a ayudar pues obvio hablemos de ese inicio porque imagínense que ella llegó haciendo parte del desafío ella era la doctora del desafío en el 2005 si no estoy mal empiecen a hacer cuentas no 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 importa pero por allá hace rato llegaste a ser la doctora del desafío de los participantes y de la parte de producción y entonces ahí ¿qué pasó? porque te enganchaste yo estaba detrás de cámaras ese 20-05 que fue Cabo Tiburón que ganó Tatiana de los Ríos sí exactamente entonces yo estaba detrás de cámaras con un equipo de paramédicos entonces atendíamos a la producción atendíamos a los participantes esto es un trabajo durísimo la gente decía no buenísimo porque usted se la pasa en la playa a playa perdón son 150 personas de producción hay intoxicaciones hay accidentes claro además era una zona compleja las picadoras de insectos las enfermedades tropicales y donde te sacaron a vos doctora como bueno necesitamos que vengas para el desafío no pues que yo no hago vercillo no es para que vengas no eso fue a través de un contacto de un amigo de la Cruz Roja yo había acabado de llegar de fuera del país y me dijo están buscando un médico te suena y yo bueno bueno así como cuando me dijeron te suena noticias bueno bueno te suena te suena ir al club bueno nueve dieciocho estamos a esta hora al aire con la doctora Fernanda 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 Hernández perdón doctora es que usted me pone nervioso Fernanda 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 la doctora Fernanda es uno de mis amores platónicos perdóneme pues la vida doctora pero yo sí estoy oh por dios eso fue con declaración no sí sí la verdad y no es hipocondriaco ni nada que soy pero usted me pone el beso no me mire así doctora Fernanda Hernández profesora en el club de la calle la mandaba no me mire así nos estaba contando la doctora Fernanda como llega al canal caracol que fue a través del desafío un amigo le sugiere que están buscando un doctor en el canal una doctora y ahí dice bueno ¿quién te llamó? a mí me llamó Sebastián Martino ¿y qué te dijo? fue el que me hizo la entrevista en ese momento una productora además lo primero que me dicen es ¿ha visto el desafío? y yo sí, claro a mí pregúnteme por Captopril por Los Artán el post hablemos del post pero Sebastián Martino para los oyentes de la calle los enmarcamos Sebastián Martino es el que dice preparados listos pero no solo el que dice el que idea y el que dirige el desafío es un teso aquí lo tuvimos hace rato y en ese momento era productor de juegos y estaba pues como en toda esa parte de producción y me sentaron a entrevistarme y me dijeron listo empieza mañana y me fui a vivir a Capurgana dos meses durísimo miren qué delicia terminé atendiendo a los locales terminé atendiendo turistas llegaban a la habitación de mi hotel dos de la mañana bueno si usted es la médica sí es que ni iba sola no y cuatro paramédicos pero muy duro muy muy duro pero pues por fortuna se pudo hacer la labor y si uno no para o sea vestido de baño no solo duraste en ese desafío o en más después de ese desafío volví a mi consulta normal a trabajar en consulta externa urgencias yo trabajaba con una EPS y unos meses después me llamaron para un proyecto que se llamó Nómadas lo recuerdan que era viajando en unas buseticas por todo el país que se lo ganó Isabel Cristina pero tiene buena memoria que está tomando hábitos saludables entonces siguió siguió con Nómadas con Nómadas y terminando Nómadas me hicieron la propuesta me dijeron médica usted es la persona para el noticiero yo dije bueno pues fue algo más como de curiosidad hay que confesar algo y es que desde el sector salud uno tiene mucho prejuicio hacia los medios ¿no? ¿qué prejuicios tenías? que el manejo del lenguaje que el amarillismo que la falsa expectativa que se crea a veces con cierta información entonces me pareció interesante conocer un mundo totalmente desconocido sí, obvio desde dentro y miren este sí me cambió la vida antes de ser parte de este medio ¿lo juzgabas un poquito? es que tenemos ese prejuicio uno veía las notas al aire y uno decía no, pero es que mire dijeron arteria y era una vena claro como un poco de ignorancia es un lenguaje muy técnico es un lenguaje muy técnico y se pueden cometer errores muy fácil claro entonces sí uno tiene ese prejuicio Doc y entre tus compañeros también de la medicina ¿cómo vieron ese paso del consultorio a la televisión? no, es que te lo voy a decir alguna vez estábamos en una reunión y como no, yo empecé a hacer oftalmología no, yo empecé a hacer ortopedia y Fernanda no, Fernanda estaba en la farándula pero no créanme que esto es otra forma de ejercer la medicina claro que sí la información salva vidas y ustedes no saben yo recibo unos mensajes que para mí son el pago de todo un bálsamo y son el pago de todo exacto me dicen usted habló de tal cosa fui al médico resultó un cáncer estaba a tiempo gracias usted me salvó la vida tú eres además epidemióloga ¿cierto? estudié epidemiología afortunadamente la pandemia nos enseñó a todos que hacían los epidemiólogos y para ahí va la pregunta ¿cómo te fue con él? yo creo que ese fue el reto más grande enfrentarte al COVID-19 y ser tú la que informaba porque la gente ponía todas las expectativas sentidos a lo que tú dijeras hacíamos venga que va a hablar la doctora tal cual y toda la gente en los restaurantes era así mirando a ver ¿qué hora sabía hablar la doctora? muy duro muy duro porque ustedes saben que esto fue aprender paso a paso día a día cambiábamos las recomendaciones de un día para otro y fuera de eso ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo recibía la gente necesito una UCI mi mamá mi familiar ayúdenos infectólogos los médicos de las UCI me escribían ayúdanos se nos va a empezar a morir la gente en la calle entonces ustedes no saben yo tomaba aire me paraba frente a la cámara porque había que transmitir tranquilidad y decirle a las personas si usted ya sabe qué hacer incluso desconectese para que no se panique pero yo salía y muchas veces lloré mucho incluso hubo una una ocasión en la que no pude salir al aire yo le dije a mi jefe no puedo emocionalmente no puedo estoy quebrada ¿qué te dijo el jefe? ¿qué te dijo el jefe? no pero entendible totalmente guíanos ¿qué hacemos? ¿quién se va para el Instituto Nacional de Salud? porque además en ese momento todos es decir esto también fue hoy mirándolo con el retrovisor uno dice como el de judiciales el que se la pasa en palo quemado entonces le tocó irse para el Instituto Nacional de Salud a hablar de los linajes del COVID entonces fue un reto para absolutamente obviamente lo sabemos todos pero pararse ahí con esa responsabilidad de informar de dar tranquilidad sí, sin duda fue el mayor reto y ha sido el mayor reto esa tranquilidad es importante a mí me paran ahí y yo ¡vamos a morir! ¡vamos a morir! ¡vamos a morir! ¡vamos por su vida! ¡desconéctenos! pero hubo alguna parte de esa información que diste y que después dijiste me arrepiento de haber dicho esto porque en el proceso no era correcto por ejemplo cuando le decían a uno limpia el mercado con un cepoxicador de pelo lo que pasa es que yo creo que que hoy entendemos que estábamos aprendiendo todos ¿cierto? y si miramos hacia atrás cometimos un montón de errores separar a las familias que no se pudieran despedir los trajes anti fluidos claro no las túneles eso que botaban alcohol para que la gente entrara a las empresas eso estaba mal ese los tapetes claro no pero el tapete eso si no servía para nada imagínate que mi casa todavía está no lo han quitado pobre ya va a estar gente fluida que uno parecía un condón gigante andando por ahí por la vida que oso que llegaban a los supermercados y veía la gente con guantes además la gente no sabía usar los guantes pero pero ha sido un aprendizaje yo espero que esto nos ayude para para futuras ¿cuál viene? no sabemos si supiéramos sería mucho más fácil pero lo cierto es que si vendrá una nueva pero dejó buenos hábitos por ejemplo el tapabocas en el avión debería ser obligatorio siempre si y en muchas situaciones lo que pasa es que todavía vemos personas que te estornudan encima te tosen encima y uno dice como pasamos por una pandemia y no aprendimos o uno entra a un baño público y se da cuenta que hay personas que salen del baño y no se lavan las manos es verdad la gente no se quedó con eso entonces yo digo como no puede ser por lo que pasamos si no lo aprendimos pero bueno yo espero que si estemos dando pasitos hacia adelante porque decían que estornude así y luego salude con el codo por eso se regoja chimbada no porque eso te quedaba aquí en el agro interno y saludaba será con el pero ahora dicen que muchas personas que adquirieron ese hábito del tapabocas de la lavada de manos y que se obsesionaron con ese hábito también están haciéndole un daño al cuerpo entonces uno ya no sabe qué hacer si taparse cuidarse o no ya se pasa porque dicen que esas bacterias también son importantes o eso que hay en la piel tenemos unas bacterias que cumplen una función importante de protección y cuando tú le pones estropajo cuando tú le pones jabones con una cantidad de sustancias lo que estás barriendo estás barriendo lo malo pero también estás barriendo lo bueno entonces resecas aumentas el riesgo de alergias aumentas el riesgo de irritaciones entonces la idea es no caer en extremos lo que pasa es que conocer ese límite es difícil y todos manejamos nuestros pánicos distintos todos tenemos herramientas de manera diferente y eran muchas recomendaciones que no es que no sabemos cómo lavarnos las manos yo decía hombre si no sabemos lavarnos las manos cómo nos estaremos lavando el hop 926 la doctora Fernanda con nosotros a ver aquí en el club de la calle la manda más envíenle nota de voz envíenle nota de voz que la doctora en estos momentos se está escuchando ella tiene los audífonos y como lo decía y como le decía ahora el mejor pago prácticamente lo más bonito de esta experiencia son los mensajes de la gente que mire gracias que gracias a sus recomendaciones y que son recomendaciones genuinas y aparte de eso que tienen un asidero que tienen tienen conocimiento no es una persona que la pusieron ahí por bonita que porque sí y va a decir porque muy bonita muy guapa con todo el respeto muy guapa doctora yo voy a seguir viniendo más seguido tengo un dolorcito aquí escuchemos a los oyentes quítate la ropa hay que hacer el examen físico hay que hacer la observación la percusión la palpación la palpación van a palparlo papá hay unas fases del examen físico no sé si es el pico respiratorio pero tú me dejaste sin aliento es que a mi hijo él tiene 20 años y le salió la tiroidesina un poco alta entonces él es muy flaquito muy delgado eso a qué se debe no le digo ya empezaron no no los problemas de la tiroides son supremamente frecuentes entonces recordemos que la tiroides es una glándula que todos tenemos aquí en el cuello se recuerdan como la manzanada ahí está ubicadita la tiroides y ella produce unas hormonas que son como el termostato del cuerpo tienen que ver con las funciones entonces tienen que ver con el peso tienen que ver con el ánimo tienen que ver con la piel tienen que ver con el peso y cuando se sube o cuando se baja pues va a alterar todo eso si el hijo ha perdido peso si está nervioso si suda mucho si cambia el hábito intestinal si cambia el apetito probablemente con ese examen hay que empezar un tratamiento estos son tratamientos de largo aliento que necesitan un seguimiento porque a veces nos sentimos bien con el tratamiento y decimos ya entonces hay que entender que hay condiciones que son crónicas con las que hay que aprender a vivir con un tratamiento entonces la recomendación a seguir es por favor lleve ese resultado ella dice que la tiroxina le salió alterada hay que llevar ese resultado para determinar cuál es la dosis de tratamiento a empezar o póngalo a contar chistes que eso como que se van soplando no tan raro ¿no? ay Dios mío eso es complicado esto da recomendaciones aquí ay hola muy buenos días en la calle yo quiero hacer una consulta a la doctora yo tengo una niña de 14 años pero ella quiere estar durmiendo todo el día ella llega al colegio y duerme ah no eso es correa ¿usted sabe que hay una ley antichancleta? ay resultó la doctora cuidadito pues cuidadito pues ¿qué dice? en el día cuando no hay colegio duerme todo el día y ella dice que en el colegio le da un sueño eso es normal doctora no es normal probablemente hay que entrar a ver los hábitos de sueño les cuento escuchen este dato 75% de los adolescentes tiene malos hábitos de sueño 75% por ciento es decir 7 a 8 de cada 10 adolescentes tiene malos hábitos de sueño ¿qué es un mal hábito de sueño? bueno entonces primero llegan a la cama acuestan la luz y por debajo de la cobija el celular y el estímulo de la luz del celular claro entonces la cama es para dormir y para tener relaciones sexuales para nada más no es para llevar trabajo no es para ver televisión porque el cerebro es como un niño chiquito que entonces va a entender que la cama es para trabajar y cuando uno trabaja está despierto sí ¿de acuerdo? entonces 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 el celular chao 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 de la cama no solamente a los jóvenes sino a cualquier persona absolutamente todos y eso empieza por el ejemplo de los papás también hay que respetar los horarios es decir es como un niño chiquito hay que acostarse siempre a las 9 de la noche a las 10 de la noche según pues ya si le toca madrugar si no tiene que madrugar vamos entre esas 7 y 9 horas recomendadas para un adulto esas horas diarias el consumo de bebidas estimulantes antes de acostarse ¿qué es una bebida estimulante? pues que tienen sustancias como cafeína la tabrina guaraná ceína que pues en muchas personas puede alterar el sueño ¿hasta qué horas está bien tomarse el último café o la última bebida estimulante? mano eso depende de cada persona hay personas que se pueden tomar un expreso después de una comida y no pasa nada como hay otras que si se lo toman después de las 4 o 5 de la tarde ya no pueden dormir esa noche entonces es cuestión como de conocerse si yo me conozco sé que mi cafecito me lo tomo hasta las 4 ahí puedo dormir bien y no va a interferir con el sueño entonces el tema de las luces del ruido de la ventilación de la temperatura en la habitación dormir con mascotas pues no es tan chévere porque también pueden interferir con el sueño ¿en serio? porque se mueven porque se mueven porque te despiertan porque te interrumpen entonces lo primero es indagar sobre esos hábitos de sueño pero si definitivamente hay unos buenos hábitos de sueño hay que buscar porque somnolencia hay mil condiciones médicas que pueden causar alteraciones del sueño por ejemplo un ciclo menstrual una niña que pierda mucha sangre puede tener una anemia que no se está alimentando bien y eso puede causar somnolencia por ejemplo hay gente que de una recurre a estas gomitas para dormir y menos mal lo mencionaste a la vareta a la vareta no tampoco tampoco sirve hay gente que la usa para el sueño pero tampoco sirve o la gente dice me tomo una copita de vino porque es que el alcohol con el alcohol duermo si le puede dar un poco de somnolencia pero no es un sueño de calidad no es un sueño profundo es un sueño superficial es un sueño que puede tener como varias interrupciones entonces antes de tomar cualquier cosa hay que consultar la gente cree que la melatonina es inductor del sueño y la melatonina no es un inductor del sueño la melatonina es una hormona y esas gomitas traen megadosis entonces por ejemplo lo que les dan a los niños eso es terrible papás no les den eso a los niños porque esto es una hormona y una hormona es como un director de una orquesta que dice listo llegaron las 9 de la noche usted va a empezar a bajarle a este usted le baja a este entonces eso no le va a producir sueño es más el efecto placebo la gente dice es que a mí me funciona para un vuelo largo para un vuelo largo sirve no pero se toma unos días antes de empezar el viaje tratando de adecuar el horario de sueño con el sitio a donde vas a llegar para evitar el jet lag 9.32 minutos escuchan a la doctora Fernanda a esta hora aquí en el club de la calle doctora cuando usted toca el tema de las horas hay gente digamos en mi caso yo a veces duermo 4 o 5 horas pero entonces haces porcentaje lo que pasa es que hay personas que si necesitan menos cantidad de sueño para reparar y para tener un sueño de calidad pero son menos del 10% de la población entonces si tú realmente te levantas descansado rindes bien no tienes problemas de concentración de ánimo me agueve cuando la presenté lo están describiendo lo están describiendo no pero es que hay mucha gente que en este momento dice no yo solamente con 4 horas tengo ya 7 es mucho ya 8 es mucho duermo las otras 3 eso es un error gravísimo a mi me da tristeza escuchar a las personas decir es que dormir es perder tiempo estamos sacrificando un vital esto es como otro nutriente miren las personas que sacrifican sueño tienen mayor riesgo de problemas de obesidad y de sobrepeso tienen mayor riesgo de problemas metabólicos problemas cardíacos incluso es factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer hoy sabemos que el sueño es esencial y estamos sacrificando los horarios de las comidas los horarios del sueño que son los esenciales Doc pero es impresionante porque la tendencia es a no dormir y a ser extra productivos incluso hemos visto una de las hermanas Kardashian que dice que con 4 horas tiene 100% y hay una insólita rutina de un emprendedor japonés que dice que duerme 30 minutos al día que con eso se repone y que esto es lo que hace hace 12 años incluso él hace como toda una una práctica que le enseña a la gente para que tengan ese hábito de vida 30 años 30 minutos se llama Daisuke Hori se debería llamar traslo chao mire estamos hablando con la doctora la doctora Fernanda Hernández para que dejen de estar creyendo en influencer ella es escuchen cirujana de la universidad militar Nueva Granada ostenta dos títulos de maestría en epidemiología y salud pública no estamos hablando con una influencer que le da recomendaciones a base de nada doctora como hacer retomando el tema de lo que decía Manuela para luchar en estos tiempos donde tienen tanta competencia los doctores que han estudiado que tienen conocimiento con tanto influencer chimbo por ahí vendiendo aguas bueno lo primero es pedirle a los profesionales de la salud que receten también información porque no lo vamos a negar uno sale del médico y lo primero que hace es buscar que fue lo que le recetó que fue lo que le dijo que tenía googlear para ver entonces si me lo tomo o no me lo tomo o si le bajo la dosis o a ver qué hago es malo tomar paracetamol hay unos crímenos exacto entonces le dice que paracetamol le puede producir problemas del hígado entonces me lo dejo de tomar entonces siempre eso se necesita una muy buena relación con el médico tratante pero además ser muy escépticos porque detrás muchas veces lo que le quieren es vender un producto detrás lo que hay es opiniones y no evidencia científica el hecho de que a mí me funcione una dieta no significa que le va a funcionar a todo el mundo y eso ya no se vuelve prueba científica entonces yo no sé yo creo que a veces como que subestimamos la salud y la ponemos en manos de personas inexpertas que no nos van a dar el respaldo que no nos van a dar la garantía siempre verificar la información siempre si quieren hacer la dieta o si quieren utilizar el producto vayan donde un médico que les diga sí está bien esto sirve para su caso o no sirve para su caso definitivamente esto no está demostrado porque hoy nos exponemos a una avalancha de información es terrible donde vemos más opiniones que ciencia pero Doc y por ejemplo en el caso del doctor Beiter que es doctor y él me dice que la fruta es mierda eso es muy doloroso realmente para el gremio médico es muy triste ver profesionales de la salud haciendo o sea está errado sí está equivocado porque si hay algo que está totalmente demostrado es el beneficio del consumo de frutas y vegetales es decir la evidencia científica es suficiente es apabullante entonces uno dice detrás de esto hay un manejo más de buscar likes de buscar seguidores de vender sus productos hay gente que baja su dieta en él por ejemplo exactamente entonces se vuelven más que científicos se vuelven activistas yo lo sigo entonces es muy triste pero lo sigues para seguir las recomendaciones o para reírte gordito que se respete sigue al doctor Beiter lo que pasa es que yo no estoy muy incoherente porque en una publicación le da muy gusto al doctor Beiter y en otra a tu lío recomienda equilibra equilibra así no se puede yo comparto la publicación del doctor Beiter yo listo ya hice mi dieta tres hamburguesas no no multipliques por favor no multipliques y nada más en eso ya estamos cumpliendo una labor importante no multiplicar ya sí exacto no replicar eso que información errónea además de la del doctor Beiter a su juicio doctora que otra información errónea se ha encontrado usted en redes sociales que atenten con la salud de los bogotanos muchísimas muchísimas definitivamente uno de los mayores anhelos de las personas tiene que ver con el peso claro con el peso y con el envejecimiento son como dos temas centrales y por nuestra biología queremos siempre soluciones fáciles rápidas soluciones rápidas soluciones milagrosas y no existen si existieran créanme que entonces todos seríamos delgados todos seríamos jóvenes eternamente entonces en la búsqueda de esas soluciones rápidas es que se cometen los errores e incluso se puede poner en riesgo la salud la gente empieza a tomar pastillas sin saber qué es lo que tienen no 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 entonces muchas veces compradas por internet o el amigo que las probó como así yo veo pastas que venden disque para quitar la celulitis pastas que prometen bajarte de peso en 15 días pastas para mejor y yo digo uno como va a quitarse la celulitis con una pasta el solo hecho de que te ofrezcan algo así de rápido y de milagroso automáticamente enciende las alarmas porque ahí hay algo que no está bien claro hay algunas pastas que tienen cibotramina y eso eso se sacó del mercado por el riesgo de complicaciones cardiovasculares principalmente se aceleraba el corazón pero lo adelgazaban en par patadas sí entonces es delicado pero tampoco para todo el mundo y por ciclos adecuados además una pastilla no hace el milagro listo te bajas de peso pero si tú no cambias tus hábitos vuelves y recuperas el peso además que el cerebro es muy cómodo él dice yo necesito volver a recuperar ese peso y por eso es tan fácil volver a subir claro doctora consulta a un oyente ¿qué dice el oyente? las pastas para la disfunción eréctil se pueden tomar a partir de qué edad es un oyente que ¿cómo? yo aquí estoy viendo que el celular está apagado doctora menos mal tocaste ese tema también me encanta porque hay una cantidad de pastillas que venden por internet y claro como el tema genera cierto pudor como yo no voy a ir a decir que tengo problemas con mi desempeño entonces la compro aquí como bajo el anonimato cuidado porque a menos que usted supiera que tiene que no tiene un problema cardiovascular de base que no tiene una alteración anatómica un problema genético congénito usted se la puede tomar y no pasa nada pero se está jugando como una ruleta rusa y vuelve y juega ¿quién le garantiza cuáles son los componentes que tiene? entonces muchas veces es más el efecto placebo es el temor psicológico de que no voy a rendir que no tengo un desempeño a que haya un problema físico real entonces tener cuidado y muchas veces los mezclan con alcohol los mezclan con otras sustancias entonces el potencial riesgo de complicaciones aumenta doctora ¿qué es lo peor que le puede pasar a un oyente de la calle que se automedica yo siento que eso es lo que uno más hace uno tiene algún malestar y uno Google ¿qué me tomo para un dolor en la samita? las y va y compra en cualquier tienda algo y se lo toma estamos cayendo en un error automedicarse digamos que no está mal digamos que el término como tal está aprobado y por eso tenemos medicamentos de venta libre ¿cierto? entonces si digamos estamos en temporada de virus hay gripas hay resfriados y yo sé que empecé con un resfriado y me tomo un antigripal no pasa nada siempre y cuando y siga las indicaciones que es cada ocho horas máximo tres días mi lavado nasal mis remedios caseros mi reposo en casa pero otra cosa es autoprescribirse y entramos a hablar por ejemplo de antidepresivos empezamos a hablar por ejemplo de los antibióticos que son supremamente mal utilizados la gente entonces le empieza la gripa y dice me voy a tomar ya un antibiótico es una masticilina y salió ay Dios mío mire es que además se lo sabe la amosexilina dice sí 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 bueno no lo digamos que ahora van y la compra a los oyentes de la calle amosexilina ¿se sirve? es que yo trabajé en una droguería doctora ¿en serio? sí recetabas Dios mío yo me aprendí todo el bademekun te lo juro ¿cuál es el bademekun? bademekun satanás nosotros que somos del gremio de la medicina no nos desviemos no nos desviemos estamos hablando de autoprescribirse claro entonces por ejemplo con los antibióticos el riesgo que estamos corriendo todos es gravísimos yo les cuento que en este momento ya hay personas que se mueren porque no hay un antibiótico para su infección que les funcione porque han tomado muchos toda la vida todos todos hemos hecho muy mal uso de los antibióticos entonces no solamente con el que se compran para la gripa y que se toman las dos o tres pastillas y pare de contar y dejan el resto en la mesa de noche sino porque entonces me tomo el que me recomendó mi amigo o es que la vez pasada me mandaron este entonces voy y me lo compro o porque me lo recetaron por siete días pero como a los tres me sentí bien entonces ya ya me lo dejo de tomar o es que las tres me están cayendo muy pesadas me tomo dos o es que se me olvidó una entonces me voy a poner dos de una entonces la gente comete una cantidad de errores y lo que no sabe es que no solamente está afectando su salud su propia salud sino que está contribuyendo al problema de resistencia a los antibióticos y esto es un problema de salud pública silencioso pero ustedes no saben va a llegar un momento en que todos todos vamos a conocer vamos a tener alguien cercano que va a morir porque no hubo un antibiótico para tratar su infección entonces es muy doloroso que teniendo un arsenal médico no lo estamos perdiendo por el mal uso que estamos haciendo los antibióticos entonces hay algunas cosas que si nos podemos automedicar pero hay otras que definitivamente hay que consultar hay muchos antibióticos tienen diferentes usos tienen diferentes dosificaciones tienen diferentes tiempos de uso y eso no es porque sí entonces no subestimemos el tema porque realmente lo que estamos haciendo es jugar con nuestra salud que puede ser de amplio espectro o de espectro reducido oh por dios pero que es esta vaina escúchame voy a tener que hacer junta médica no le de ideas doctora porque la persigue por el canal ya me dio miedo con lo de junta escuchemos a los oyentes hasta ahora pregunta que quiere hacer lo que quiere decir a la doctora Fernanda que nos acompaña en la calle 96.9 buenos días cruz de la calle una pregunta para la doctora de Roira Tolima que lo que pasa es que yo tengo 47 años y tengo y mantengo mucha resequedad en la piel de un tiempo para acá se me está resecando mucho la piel sobre todo la zona íntima eso tiene que ver con la menopausia o será algo otra cosa claro lo primero que uno puede sospechar es el cambio hormonal pero también viene el tema de los hábitos de la higiene lo que estamos hablando ahorita que a veces nos obsesionamos con el tema de los jabones de los limpiadores y demás y cremas que huelen la caléndula puede ser el tema de la tiroides la tiroides también causa resequedad y después de los 50 años ojalá todos nos hiciéramos un chequeito de la tiroides entonces aquí la recomendación como siempre buscar la ayuda médica para encontrar ese diagnóstico específico y no solamente manejar el síntoma sino manejar la causa a veces entonces para esa resequedad no necesitas solamente una crema sino que necesitas entonces la suplencia hormonal entonces la recomendación por favor de la mano siempre de su médico tratante de un experto doctora bienvenida siempre a la calle la mandamás cuando quiera está en su casa y agradeciendo también por supuesto todas esas recomendaciones que han salvado muchas vidas en Colombia no que tomen las riendas de la salud que se cuiden que de verdad que no hay cosas milagrosas que hay muchas personas inescrupulosas que juegan con ese deseo de salud las personas que tienen enfermedades crónicas a veces por ejemplo pacientes con cáncer les ofrecen estos remedios milagrosos es impresionante hay que consultar a personas expertas como la doctora y la doctora sacó un libro que se llama doctora ¿qué hago? si no estoy mal es el nombre del primer libro viene el segundo así que ustedes tienen que estar muy pendientes de las redes sociales de la doctora para que estén ahí al día el día que lo saques ¿sí o no? ¿cómo son las redes? aquí vendré a traerlo doctora una pregunta la última pregunta ¿hay algún dispositivo para hacer un dispositivo portátil para hacer electrocardiogramas así de manera express? claro o incluso los relojes traen para hacer electro estos dispositivos inteligentes tú me lo puedes configurar es que yo te vi y se me aceleró el corazón el club no es un noticiero no es un magazine ni un podcast no es el matutino que te enseña a cocinar es el club donde cualquiera puede abrir la boca párate prepárate que el club va a comenzar todo pasa aquí en el club el club el club el club